En nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, para mí es un honor presentar a ustedes esta nueva tertulia que hace parte del ciclo de tertulias conmemorativos en los 30 años de la Constitución de 1991. Vamos a terminar este mes con este ciclo de tertulias. Nosotros iniciamos el año de 2019 con estas tertulias en el aula Cristóbal de Araque de la Universidad del Rosario, en donde se estableció un homenaje a esta Constitución. Un hecho conmemorativo que además enorgullece no solamente a la Universidad del Rosario, sino a todos los ciudadanos que participaron en esa construcción colectiva de la Constitución, en donde se generaron consensos importantes que han permitido en estos 30 años el desarrollo de nuestra vida política, de nuestra vida nacional. Y por supuesto el protagonismo que tuvieron muchos de esos en su momento estudiantes, personas, abogados muy importantes, políticos que estaban al tanto de la realidad política del país. Pues hoy, para ir finalizando con este ciclo de tertulias, porque la última la tendremos el 28 de julio de este año, vamos hoy día a dar la bienvenida, por supuesto, a una de las personas que ha estado desde la construcción hasta la actualidad detrás, por decirlo así, detrás del cañón, detrás de que esta Constitución, por supuesto, tenga efecto, se pueda aplicar. Y pues es para nosotros un placer presentar a la doctora Marta Sáchica. Hoy nos acompaña la doctora Luisa Fernanda García, profesora de la Universidad del Rosario, quien va a adelantar la presentación de la doctora Sáchica. Para nosotros es un placer tener no solamente a una persona que ha aportado tanto en la Corte Constitucional, sino desde antes de su vinculación a la Corte Constitucional en la construcción misma de la Constitución de 1991. La profesora Luisa Fernanda, acto seguido, va a hacer la presentación de la doctora Sáchica y vamos a empezar con esta tertulia que sea, o esperamos que sea, de provecho para todos ustedes. Bienvenida, doctora Luisa Fernanda García. Bienvenida, doctora Marta Sáchica. Y adelante. Bueno, gracias, doctor Francisco, por esta presentación y por esta iniciativa del Colegio de Abogados de hacer un poco prolongar este proceso constituyente y todo lo que fue la transición de la Constitución o hacia la Constitución de 1991. Gracias a la doctora Marta por aceptar esta invitación y a todos los que están presentes en esta tertulia. La doctora Marta, pues obviamente es, como lo decía el doctor Francisco, es una persona que ha participado en todo este proceso de transición del proceso constituyente. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y ha sido profesora titular en la Universidad Sergio Arboleda, como también profesora de Derecho Constitucional en nuestra facultad. Se ha desempeñado en varios cargos en el sector privado, ha laborado como abogada de la Fundación Servicio Jurídico Popular, ha sido relatora del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, asesora externa de Gran Ahorrar, asesora jurídica de Corferias, y en el sector público se ha desempeñado en la Defensoría de la Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abogada de la Caja Agraria, jefe jurídica de la Función Pública del Distrito Capital, y pues una de las razones fundamentales por las cuales está hoy es porque fue asesora de la Asamblea Nacional Constituyente y además de la Comisión Especial Legislativa, y ha sido asesora externa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Parlamento Andino y de la Procuraduría General de la Nación. Actualmente es la Secretaria General de la Corte Constitucional, ella, la doctora Marta, también ha ejercido el cargo de magistrada encargada en la Corte en dos ocasiones, y también ha sido magistrada encargada en el Consejo Superior de la Judicatura. Ha sido distinguida como profesora emérita de la Universidad del Rosario, con la Oficialía Mayor en Derecho Administrativo, la Colegiatura de Número de la Universidad del Rosario, y con la medalla al Mérito Judicial, Consignacio de Martínez. Actualmente es la directora del Departamento de Derecho Constitucional, ella es profesora de nuestra facultad, tanto en pregrado como en posgrado, y bueno, doctora, creo que después de esta presentación, yo creería que la pregunta que surge inicialmente es quién nos hable de su rol como asesora, no solamente en la Asamblea Nacional Constituyente, sino en las comisiones preparatorias. Entonces, cuéntenos cómo fue como esa etapa preliminar y ese proceso de preparación a la Asamblea Nacional Constituyente, y luego su papel en la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, doctora Luisa Fernanda García, doctor Francisco Boada. Para mí es un gusto realmente estar acá, estar en mi universidad, en mi colegio, y con este auditorio tan selecto para hablar, hablar de ese proceso que estamos conmemorando en este año, y que nos ha llevado a hablar casi todos los días y a todas horas de qué fue lo que pasó, cómo llegamos a esta Constitución, cómo estamos inmersos ahora en un proceso en donde se está inclusive planteando reformarla, y vale la pena que hagamos un poquito de memoria. Bueno, lo primero que tengo que decir, cómo llegué yo a este proceso. Ustedes comprenderán que, pues, estar precedida de un profesor como mi padre, Luis Carlos Sáchica, me hacía estar sumamente tímida. Yo, si ustedes se dan cuenta, de mi trayectoria profesional inicialmente era bastante alejada, no de la universidad, pero sí del derecho constitucional. Pretender siquiera uno enseñar una letra de derecho constitucional, estando mi padre vivo y el ejercicio absolutamente activo, no de la magistratura de la Corte Suprema, sino del ejercicio académico. Entonces, pues, era lo que vivía uno muchísimo. Él había sido mi profesor, pero hasta ahí, hasta ahí. Y el destino es muy raro, el destino es muy raro. Y mi hermana, mi hermana es abogada, fue la primera promoción de la CERF de Herbolía, y un día me dijo, oye, ¿tú por qué no vuelves a dictar clases? Estás inmersa en el trabajo y demás. Yo en ese momento estaba en la alcaldía de Bogotá, y me llamó el doctor Rodrigo Noguera, que en ese momento era el rector de la Universidad CERF de Herboleda. Yo le expliqué cuál era mi especialidad y demás, y me dijo, no, estás perfecta para ser profesora auxiliar, nada menos que de Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro Gómez Hurtado me metió en todo ese mundo constitucional, por el lado de la historia y las ideas políticas, y por ser profesora auxiliar, él se fue a su campaña presidencial, y terminé yo siendo profesora titular de la materia Historia, Política y Constitucional de Colombia, que se vía siglo XIX, siglo XX, inclusive después el doctor Noguera le dio la loquera, que teníamos que ver derecho indiano, bueno, en fin, me convertí. El estar vinculada a la Universidad CERF de Herboleda, en ese momento me hizo que me enviaran como delegada de la universidad, en representación de las mujeres del área de derecho público, a las comisiones preparatorias de la Asamblea Constituyente, año 1990 apenas comenzando, y pues, ¿a dónde me enviaron? Adivine, a la Comisión de Derechos, a la Comisión de Principios, a la parte dogmática de la Constitución, y allá empiezo yo a ver desde artistas de cine, desde artistas de teatro, periodistas, abogados, economistas, arquitectos, alcaldes, todo tipo de gente, eso era, para mí era absolutamente la locura, y allá empezamos, pero además acababan de firmar el acuerdo de paz con el M-19, y uno se encuentra de frente con Navarro, con Oti Patiño, empieza a ver a todo el mundo ahí, y uno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pues inmediatamente, papá simultáneamente por su lado estaba siendo candidato en la lista del Partido Conservador a la Asamblea Constituyente, ya se había dictado el fallo de la Corte Suprema, estaba abierto el proceso, la presidencia formó una consejería bajo el liderato de Manuel José Cepeda en ese momento, quien era el consejero para la Constitución, se le nombró, y ahí empezamos todos a conocernos todos, veníamos de los sitios más raros, pero con un fuerte componente académico en el grupo que nosotros estábamos, y todo el mundo empezó a presentar proyectos, ni siquiera estaba en la Asamblea, y todo el mundo iba con su proyecto debajo del brazo, y el Partido Conservador en ese momento, la bancada, la lista que se había presentado, mi papá estaba en un lugar muy lejano, estaba en el séptimo, él quedó en la fila, él no alcanzó a entrar a la Constituyente, pero a raíz de eso, y estar conociendo, me dijeron, no, que están buscando asesores, profesores, mujeres, hombres, que quieran ir, presentarse a una reunión, y allá me escogió Augusto Ramírez Ocampo. Augusto Ramírez Ocampo, él estaba en el segundo reglón después del expresidente Misael Pastrana, Carlos Rodao Noriega, Hernando Yepes Arcila, era una bancada absolutamente maravillosa, y yo de un momento a otro me veo renunciando a la Alcaldía de Bogotá, y sentada, el día que estaban haciendo el reglamento de la Asamblea Constituyente, yo tuve escasamente, yo no podía respirar, pero ¿cómo así? Y de repente sentada, y ya que en tres días se instala, faltaba una semana para instalarse la Asamblea, el 5 de febrero que se instalaba rápidamente, a firmar un contrato, vaya con la consejería, y rápidamente, en la alcaldía, por favor, déjenme ir, que yo tengo que ir. Yo en ese momento estaba trabajando con Hilda María Hash, otra rosarista, que era en ese momento tesorera de Bogotá, y déjame ir, déjame ir. Y mi primera actuación, el primer día que yo conocí al doctor Augusto Rame, pues por Dios, que él me conoció a mí, él me dijo, ya usted sentada, usted tiene que empezar a revisar los borradores que hay del proyecto que va a presentar el Partido Conservador a la Asamblea Constituyente. Y me sentó con Augusto Hernández Becerra, el experto en organización territorial del Externado. Él era el asesor de Carlos Rodado Noriega, y los dos duramos sentados dos semanas, ya inclusive iniciada, revisando todos los borradores y organizando, porque el Partido Conservador presentó un proyecto de constitución para mantener en el esqueleto, en el esquema de la constitución del 86, introducir todas las instituciones nuevas. Estábamos muy inspirados en la reforma que se había caído, la del 88, cuando el gobierno la retiró, porque se iba a someter a referéndum con el tema de la no extradición. Y fue la primera vez que yo empecé a manejar Windows, era todo el tema de las ventanas y un back y demás. Nos sentamos con Augusto y trabajamos y presentamos un texto para la aprobación de la bancada conservadora, que en ese momento estaba conformada por seis delegatarios en la Asamblea Constituyente. Lo de menos es eso. Allá, aunque había bancadas, parecía que todos estuviéramos del mismo lado. Era impresionante. Era impresionante. Para fortuna mía también, yo no fue sino una absolutamente suertuda, nos vimos sentados en donde? En la Comisión Primera. La Comisión Primera era aquella en la que se discutía toda la parte normática de la constitución, partidos y movimientos políticos, mecanismos de participación ciudadana, todas las novedades, desde el preámbulo, la reforma a la constitución, la acción de tutela. Estaban delegatarios como Juan Carlos Esguerra, el mismo presidente Pastrana, Augusto Ramírez, profesores, Aida Bello, Oti Patiño, en fin, había de todos los sectores, de todas las tendencias. Y el secretario de esa asamblea fue Abraham Sánchez. Abraham Sánchez, magistrado de la Corte Constitucional. Ese también es una cadena, yo voy a tratar de resumir lo que más puedan lo de la asamblea, porque quiero dedicarle un poco a lo que fue el arranque de la Corte Constitucional, porque muchas de las personas que trabajamos en la asamblea fuimos después a trabajar bien de magistrados auxiliares, en el caso mío, relatoria, en fin, había mucha gente que había estado, y entre ellas el que fue el secretario para mí de los mejores, con Marta Lucía Zamora, que fue secretaria de la Comisión Cuarta en ese congreso. Además, tuvimos la fortuna, la oportunidad maravillosa de formar parte de la comisión redactora del proyecto que se iba a votar en segunda vuelta. Entonces, estuvimos sentados, un grupo de delegatarios, bueno, estuvieron sentados, y nosotros los asesores, en la famosa, en el Instituto Caro y Cuerpo, allá en Chía, redactando el proyecto que iba para la segunda fase. Y las anécdotas de esa estafa son absolutamente maravillosas. Todo el mundo dice que allá se escribió la Constitución, que, pues, obviamente, porque tocaba organizarla, darle el número a los artículos. Yo tengo aquí en la cabeza quién presentó cada artículo, cada redacción. El artículo 90 me parece ver a Alejandro Martínez Caballero dictándole a una secretaria el artículo. Y recuerden que en aquella ocasión tuvimos un problema, éramos absolutamente primíparos e inexpertos en sistemas, y la noche anterior, al día que debíamos llevar en un carro, porque en ese momento no se usaba internet, en un carro a la asamblea, el proyecto para empezarlo a copiar para todos los 74 delegatarios, el sistema se cayó. Y en los tres comportadores, es que me parece ver a estas secretarias con un apunto de infarto, no aparecían, no aparecía el texto, aparecían artículos cortados, documentos, y todo el mundo entró en pánico. Pidiendo auxilio a la presidencia, consejería que vaya alguien, eran muy pocos los ingenieros de sistemas en esa época, expertos, éramos todos, bueno, ¿y esto qué pasó? En esa época no se grababan las cosas, si uno no iba guardando, guardando, algo pasó, no sabemos qué pasó, que se cayó el sistema, que nadie, ¿cómo así que se cayó el sistema? No, que un virus, me acuerdo de Caloyeras de la Fuente, que dijo, uy, el fantasma de Miguel Antonio, de José Eusebio, están acá. Nada menos que los inspiradores, estábamos en la casa de ellos, y dijo, aquí está el fantasma, y bueno, esa noche no dormimos, no dormimos, todos los asesores, porque empezamos todo el mundo, y usted que tiene guardado, y uno sacando las carpetas, buscando los artículos, que yo me encargue, usted que se encargó, porque nos habíamos dividido en subcomisiones, que yo tengo, no, que aquí apareció el artículo del derecho a petición, no, que aquí, y armando esa noche algo, para tratar de presentar al otro día, no hubo más remedio, en ese momento, los presidentes de la asamblea, el doctor Álvaro Gómez, el doctor Horacio Serpa, presentaron una suspensión del inicio, para darnos un día no más, para amar el proyecto, que se iba a votar en segunda instancia, el haber estado allí, fue una fortuna, porque fue, imagínense de todos los, ahí si no había bancadas, ahí había delegatarios listos, a presentar un proyecto, lo que se había realmente aprobado, claro, había grabaciones, y había cosas en máquina, y demás, y nos enclaustramos, en el sótano, del hotel Tequendama, a pesar de que era mucho mejor, estar en el norte, y en el sótano, del hotel Tequendama, con una secretaria al lado, y todo el mundo, los que pudieran tener algún computador, no eran muchas las personas, me acuerdo de Clara López Obregón, ella era la asesora, de Horacio Serpa, y yo estuve sentada, con ella, rearmando todo lo de partidos, y movimientos políticos, mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, toda la parte del umbral, porque ella tenía un computador, una fotocopiadora, y era muy hábil en manejar el Mackeystone, en esa época, que para uno eso era magia, uno no salía del World Perfect, y el World Star, y ella sabía manejar muy bien el Windows, entonces realmente, yo me sentí absolutamente abrumada, pero una cosa que sí tengo que comentar, duramos, yo creo que trabajábamos, no 16 horas, dormíamos dos y tres horas, y seguíamos permanentemente, la camaradería, entre las bancadas, fue impresionante, había la participación, no solamente era el cuerpo de asesores, era de una gran cantidad de gente, que estaba detrás, tratando de aportar, que miren, que traigo, que llevo, era todo, digamos que era el comienzo, la tecnología, en una asamblea de sistema, y estábamos prácticamente, todo el tiempo, entre el Hotel Tequendama, que era donde eran las oficinas, de los delegatarios, y el centro de convenciones, sí se manejó, todo, digamos, a través de computador, y documentos de computador, y no tuvimos, cada delegatario tenía un asesor, y un asistente, el asistente casi siempre manejaba, era el tema de los medios, y de la agenda, un poco de los actos sociales, que en un momento, los pocos actos sociales, que podían haber, pero siempre trabajamos, en subcomisiones, dentro de la comisión grande, todo el mundo se ponía de acuerdo, había un ambiente, no era de pugna, ni yo no, que yo quiero cogerme esto, no, tú tienes algo, ven para acá, ven y lo trabajamos los dos, y me parece que, con el tiempo, se dejó a un lado, los proyectos, fue una tristeza, porque los proyectos, se pasaban, claro, el ponente, pero los proyectos, se dejaban de un lado, y empezaban, eran las iniciativas escritas, ahí en el momento, en que se estaban debatiendo, entonces, se presentaba un proyecto, pero todo el mundo, y todo el mundo, empezaba a escribir su artículo, y a presentarlo, y eso era lo que se debatía, era un poco duro, porque no veíamos, la luz del sol, el centro de convenciones, era absolutamente cerrado, estábamos en los, en los óteros, uno no sabía, si era de día, o de noche, si comíamos, o no comíamos, eran unos sándwiches tremendos, ahí del hotel, que nada más, todos duramos cinco meses, sembrados allí, y, anécdotas, yo no, yo creo que, hay que escribir algo, porque, por ejemplo, un dato curioso, miren yo, 30 años en la Corte Constitucional, y el día que el doctor Augusto Ramírez, yo llamé a contarle, que me habían nombrado secretaria, me habían elegido secretaria, de la Corte Constitucional, el señor casi que me, me cuelga el teléfono, ¿por qué? Porque nosotros habíamos escrito, una, un capítulo completo, para defender, el control de constitucionalidad, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Augusto, no era partidario, de la Corte Constitucional, le parecía, que iba a ser conflictivo, tener, que era mejor, mantener la tradición, que la Corte Suprema, la hacía muy bien, que allá había unas salas, que depuraban mucho, que estaba la sala especialista, y, y que defendía, defendía mucho, el Consejo de Estado, como estaba, y, y, y mantener, el control administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, el control de constitucionalidad, y, como estaba, el esquema como estaba, y entonces, me acuerdo yo, todo, dando todos los argumentos, para enfrentarnos aquí, en nada menos que Humberto de la Calle, el ministro del interior, del gobierno, en ese momento, porque él fue un adalid, del, era un, una de las cartas, que tenía el gobierno, en su proyecto, y, pues, Augusto Ramírez, va a leer, uno puede ver, las, las, defendiendo, a la Corte Suprema, y el mantenimiento, por supuesto, cuando lo llama Marta Sáchica, contarle al, al doctor Augusto Ramírez, que, que se iba a trabajar, a la Corte Constitucional, pues, no le cayó muy bien la cosa, y me dijo, eh, parece una contradicción, doctor, por Dios, mire yo, y además yo llegué a la Corte, también de manera sumamente casual, sumamente casual, como mi llegada a la Asamblea, bueno, en la Asamblea, hay que hacer, eh, honor, a lo que fue, la decisión final, de conformación, de la Comisión Especial Legislativa, no la de la revocatoria, al Congreso, ese día, fue, sumamente duro, en la Asamblea, si bien se había trabajado, con mucha, digamos, camaradería, en un muy buen ambiente, con debates duros, pero debates de tipo normativo, jurídico, ideológico, de concepción, pero, el día, que, en los presidentes de la Asamblea, leyeron, el famoso acuerdo, de la Casa de Nariño, donde se revocaba, que la Asamblea Constituyente, revocaba al Congreso, recién elegido, y había una serie, de normas transitorias, que se habían cocinado, la noche anterior, ese día, recuerdo al presidente Pastrana, pararse, hizo un discurso, sumamente aireado, él era muy bueno, el orador, y pidió, que la, el vidrio, ellos, ellos estaban sentados, en la última fila, del, del, del salón pleno, donde se reunía, la plenaria de la Asamblea, y pidió, dijo, yo necesito, es que alguien venga, y ponga aquí, el vidrio delante mío, nosotros quedamos afuera, de la, y renunció, me parece ver, Álvaro Gómez, corriendo por el corredor, que el presidente Pastrana, ustedes se imaginan, esos dos hombres, que siempre habían, enfrentado, dentro del liberalismo, yo una vez, trabajé con Álvaro Gómez, y luego, con mi ser Pastrana, era un contraste, sumamente grande, y el presidente Pastrana, ese día, renunció, renunció, por eso fue que, finalmente, entró el doctor Llorente, que era el que seguía, en la lista, y él no volvió, absolutamente, para nada, ese día, se retiró, pidió que retiraran, los tres papeles que tenía, y nunca volvió, a la asamblea, él no participó, en la votación, de los últimos artículos, dejó un discurso, muy aireado, pues dijo, que eso era, que habían actuado, dentro de, procedimiento legal, y demás, y que eso había sido, bueno, eso fue espantoso, y entonces, pero todo el mundo, esperando que alguien más, renunciara, y fue el único que renunció, hay que hacerle, justicia, a estos delegatarios, porque estos delegatarios, decidieron convocar, la comisión especial legislativa, para que hicieran, los primeros desarrollos, de la constitución, pero inhabilitó, a los miembros, de la asamblea, para que siguieran, la historia, nos ha demostrado, que todos los procesos, constituyentes, después terminan, haciendo a un lado, al congreso, y se quedan de legisladores, durante un tiempo, de hecho, pero aquí no, la comisión especial legislativa, si se reglamentó, su funcionamiento, pero nunca, ninguno de los delegatarios, podía ir allá, muchos asesores, se convirtieron, en miembros, de la comisión especial legislativa, y otros fuimos de asesores, y por eso yo, yo fui a trabajar, inicialmente, en el despacho, de Fernando Carrillo, pero a él, al poco tiempo, lo nombraron, ministro de justicia, entonces yo, me quedé trabajando, con Marta Lucía Pinzón Galán, la sobrina, de Luis Carlos Galán, quien hizo una lucha inmensa, por todo lo que tenía, que ver contra, con normación penal, y demás, y trabajamos en eso, bueno, pero no me voy a alargar, porque se trataba, era de hacer una introducción, y no solamente, de cómo llegamos allá, y no de cuál fue el desarrollo. Muchas gracias, doctora Sáchica, muy importantes, e interesantes, todas esas anécdotas, y nos llama también mucho la atención, aquí en este escenario, hemos preguntado, ordinariamente, a nuestros invitados, el papel que jugaron, o que jugó la universidad, y el papel que jugaron los estudiantes, y los alumnos, en ese momento, para nosotros, en estos ciclos de Tartulias, pues, ha sido muy importante, resaltar el papel de la juventud, hemos escuchado, en estos últimos días, críticas, inclusive, con respecto a que, los estudiantes, han sido defraudados, o fueron defraudados, más bien, en su momento, y que, lo que verdaderamente, se planteaba, en ese momento, o el sentido de los estudiantes, finalmente, quedó de lado, y no fue, incorporado, dentro del espíritu mismo, de la constitución, y más bien que, y lo hemos leído, por ejemplo, de Juan Carlos Flores, en la revista Semana, hace, un par de semanas, como, manifiesta, incluso, que, puede ser un reflejo, de la constitución, de Pinochet, entonces, quisiéramos una reflexión, con respecto a ese papel, que jugó la juventud, en el proceso, constituyente, y como eso, ya, estando usted, como nos ha comentado, en ese, día a día, de la asamblea nacional, constituyente, en la recepción, de los proyectos, que se recibieron, muchísimos, por los partidos, por el gobierno, por la ciudadanía, cómo, se reflejó, ese papel, de los estudiantes, y de la juventud, en ese momento. A ver, yo creo, que, aquí se ha resaltado, mucho, esa, las marchas, el, la pedida, el, digamos, el reclamo, el clamor, por, por hacer algo, por salvar a Colombia, como se llamó, en ese momento, el movimiento, pero, no nos hemos sentado, nosotros, como, como ciudadanos, no como abogados, sino como ciudadanos, a comparar, el texto, de la constitución, con lo que fue, el manifiesto, que en ese momento, se, se escribió, como base, digamos, documental, como documento fundamental, con los diez puntos, en donde, qué era lo que pedían, en ese momento, los jóvenes universitarios, de todas las universidades, de Colombia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, con la reforma del Congreso, todas, y cada, una, de las reivindicaciones, que se pedían cambiar, redactadas, porque lo sé, lo, lo vi, como, desde afuera, o, yo no podía, pues, yo era en ese momento, funcionaria pública, y no podía participar, en ese proceso, pero vi, estuve, muchas veces, lo llamaban a uno, a preguntarle, mira, que hay esto, cuando, cuando escribieron ese texto, y eso, que se escribió allá, quedó en la Constitución, el Congreso, que fue consagrado, que fue regulado, que fue diseñado, en la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión Tercera, con unos delegatarios, absolutamente, impecables, con el mayor patriotismo, con la, con los mejores deseos, de depurar, de poner al Congreso, en su objeto, yo creo que lo lograron, desde el punto de vista normativo, se les quitaron, todas estas, las, las inhabilidades, un estatuto del congresista, tan estricto, además de eso, la prohibición, de los auxilios parlamentarios, recuerden, que eran uno, de los reclamos, más grandes, que habían, la apertura, para que pudieran, llegar al Congreso, que los requisitos, y calidades, para llegar al Congreso, no fueran tan estrechos, sino que, gente más joven, gente que no fuera profesional, gente que representara, todos los sectores, estuviera ya sentado, y sobre todo, para mí, el estatuto del congresista, y figuras, como la pérdida de investidura, en fin, hay una serie de cosas, eso, claro, esto se va a complementar, después, con las reformas, del 2013, y del 2009, cuando aparece, todo el régimen de bancadas, cuando se hace, la reforma política, a los partidos, porque había que volver, a que ese era el escenario, de los partidos, había una total desconfianza, nosotros, una generación de frente, hijas del Frente Nacional, pues éramos siempre, apolíticas, abstencionistas, no creíamos en el sistema, y esa constitución, le estaba devolviendo, a los jóvenes, la posibilidad de creer, de que, si fueran, las inmensas posibilidades, que está dando la política, partidos, movimientos, grupos significativos, de ciudadanos, grupos sociales, en fin, a mí me parece, no más, un punto, un punto, de esos, administración de justicia independiente, cuando, los jueces, éramos una, un apéndice del gobierno, le decían, la sedicienta del poder, nadie quería ser juez, no, porque no, porque éramos, quien, quien pagaba, quien administraba, el ministerio de justicia, existía para eso, para administrar la rama judicial, éramos empleados, de la rama ejecutiva, allá se pedía, hay que, tener una justicia imparcial, independiente, fuerte, bien remunerada, consejo superior, de la judicatura, no más rama judicial, por acordarme, de dos puntos, y así podemos seguir, para no hacerles largo, entonces, yo creo que, sí, ese texto, que se escribió, de manos, de los jóvenes, en medio del movimiento, como el manifiesto, a raíz, al otro día, a los días siguientes, de la muerte, de Luis Carlos Galán, el asesinato, de Luis Carlos Galán, en ese momento, se comenzó, a dibujar, porque era, pues sí, mire, esto es lo que queremos, marchemos, armemos, vamos por un proceso, si esto no lo va a hacer, el congreso, porque además, empezó a decir, mire, que de pronto, el congreso, cuántas llevamos, al 79, al 88, el congreso, no se va a reformar, lograr, lo lograr, entonces, yo creo que sí, yo creo que sí, me parece, un poco injusto, se los digo de verdad, no sé si es exactamente, la palabra que yo pueda decir, que Juan Carlos, Juan Carlos Flores, fue uno de los mejores, asesores, de la asamblea constituyente, él fue asesor, de la bancada, de la alianza democrática, de M19, una de las bancadas, más fuertes, en la asamblea constituyente, Juan Carlos, un historiador, maravilloso, yo estuve sentado, muchas veces con él, haciendo, hay muchas letras, y muchos artículos, y muchas frases, en la constitución, que fueron escritas, por él, con una inmensa, yo, yo, realmente lo admiro, lo admiro, es una persona, que quiere hacer las cosas, yo, para mí, leer ese artículo, fue, me sorprendió mucho, me pareció, que era supremamente pesimista, quién sabe, en qué momento, lo escribió, pues una constitución, que en la que él participó, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a, como cuando, precisamente había unos signos, como unos faros, que nos guiaban a todos, ni se les ocurre esto, ni se les ocurre esto, ni se, además tenemos que sacar, de este hueco, en que estamos metidos, que nos tienen metidos, en narcotráfico, entonces todo el mundo, estaba a trabajar, vamos a depurar la justicia, vamos a, entonces, ¿cómo va a decirte una, el, el, el M-19, fue fundamental, en muchas de las votaciones, que se hicieron, sobre la definición, de la rama ejecutiva, a mí me parece, que también una virtud, de esta asamblea, era que en todas las comisiones, había de todos los partidos, no había mayorías, en la, era muy bien equilibrada, entonces no era, que es que la bancada, de la alianza democrática, solamente se fue, para la comisión primera, no estaba en la tercera, estaba en la organización territorial, estaba en la quinta, estaba en la segunda, estaban en todos, lo mismo, aún con las bancadas pequeñas, todas hacían coaliciones, y todos estábamos presentes, o es decir, todos los sectores, estaban representados, en la constituyente, entonces, si realmente, me parece que no es justo, con calificar a esta constitución, de esta forma, ni calificar a la constitución, del 86, de esa forma, ni sabiendo, qué fue lo que pasó, en ese proceso, inclusive, hay muchas de las cosas, si uno puede comparar, la constitución, que quedó, que no quedó nada, la constitución del 86, por supuesto, que quedaron muchas cosas, otras no, otras, y se cambiaron, es una simbiosis, es producto de la evolución, constitucional, entonces, yo creo que ellos se pueden, nada menos, que la convocatoria, de la asamblea, no es solamente, séptima papeleta, la votación, los votos, no, uno toque la constitución, lea la constitución, y allí vamos a encontrar, esos puntos, que fueron la bandera, del movimiento estudiantil, por la séptima papeleta, y el movimiento, ideológico, por todavía, podemos salvar a Colombia, entonces, me parece, que si no podemos decir, que hay una frustración, ah, otra cosa distinta, es si se ha aplicado, o si se ha aplicado, de verdad, esta constitución, es decir, hay muchas partes, que no se han cumplido, de que otras sean, que, por la fuerza de los hechos, y por lo que es, una cosa, es lo que quiere, el constituyente, y otra cosa, es lo que ocurre, después, entonces, eso es otro cuento, pero ya, concebida como tal, y, no, no, no me parece, que esto sea así, no estoy de acuerdo. bueno, doctora, entonces, en estos cambios, que trajo la constitución, del 91, y, digamos, una concepción, distinta del estado, una concepción, distinta, de estructura, del poder, digamos, una transformación, y usted decía, hace un rato, bueno, hubo, cosas, que siguieron, o que quedaron, de la constitución, del 86, pero grandes transformaciones, ¿qué destacaría usted, más allá, por ejemplo, obviamente, de la corte constitucional, y pues todo lo que usted ha, por lo que usted ha trabajado, durante estos 30 años, ¿qué destacaría usted, digamos, como, uno pensar, que, habíamos venido, o usted, particularmente, había estado, bajo un régimen anterior, pues conocía, había estudiado, había ejercido la profesión, y súbitamente, llega una nueva constitución, y nos cambia, completamente, el panorama, nos cambia, un modelo de estado, ¿cuáles fueron, digamos, como esos cambios, y como ese sentir, que tuvieron, como los, los, los jóvenes, profesionales, como usted, que en ese momento, ya tenían que enfrentarse, pues a un nuevo modelo, a una nueva concepción, de estado, a una concepción, de separación de poderes, obviamente, muy distinta, entonces, quisiera que nos hablara, un poco de eso, o sea, como fue, como esas grandes transformaciones, que vivieron ustedes, pues en ese momento, cuando llegó la nueva constitución. Sí, para mí, fue muy, digamos, aleccionador, el haber participado, en la preparación, del proyecto, que presentó el partido conservador, porque el proyecto, del partido conservador, era la simbiosis, entre un, entre una carta y otra, lo que existía, en ese momento, y lo que se quería, innovar, por las circunstancias, pues eran, 106 años después, entonces, por favor, pues había que pensar, en lo que había que hacer, pero, ¿qué creo yo? Hay, hay tres, tres pilares, que, digamos yo, contrastan mucho, la constitución del 86, con la del 83, de acuerdo, también, con lo que se discutió, en la constituyente, uno, es, la ampliación, de la participación política, es decir, la apertura, del sistema político, a mí me parece, que sí, el haber, incrustado, contemplado, consagrado, una serie, de principios, en materia política, que abrían el sistema, a un multipartidismo, a una, a una pluralidad, de, de opciones, eh, bueno, que no se haya realizado, en alguna, pero sí, eso oxigenaba, pues nada menos, que estaban sentados, en la asamblea constituyente, representantes, de grupos, esguerrilleros, que habían entregado, las armas, de, dos más, no solamente el M19, sino el Quintil Lame, y el EPL, estaban allí sentados, algunos con voz, otros como delegatarios, elegidos, y, y hablar con ellos, hablar, y hablar con esos asesores, y todo es, ¿por qué se iban a la guerrilla? ¿Por qué se iban a la, a la, a la, a la vía armada? Porque no tenían oportunidades, en el, en el sistema que habían, entonces, el hecho de que todo el mundo trabajó, bueno, ¿cómo vamos a innovar el sistema político? ¿Cómo vamos a tratar de limpiar, abrir oportunidades, a que haya verdadera participación, a que uno pueda hablar, y pueda militar, en un partido, eh, para, para llegar al poder, para influir, para cambiar el país? Pues yo creo que eso, eh, esa apertura, que hubo desde el punto de vista, y obviamente dentro de un empaque, un marco, y una carta de derechos, eh, pluricultural, pluralista, abierta, y demás, democrática, participativa, que el cambio de, de, de soberanía nacional, a soberanía popular, fue también, va dentro de ese encampe de apertura política, entonces me parece que eso sí cambió al país, sí cambió al país, porque a nadie, yo nombro mis representantes, y los nombres, y participo en las elecciones, eh, y eso no es problema mío, eso será ya, y además, ¿yo para qué? Si siempre van a estar los mismos, no, todo el mundo se puso a pensar un momento, pues si yo tengo todas las oportunidades, y eso, oxigenó la mente, le quitó, inclusive argumentos a la insurgencia, porque si no tenemos participación, ¿por qué no? ¿Por qué no arma un patito? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Deje las armas, se le está dando la oportunidad, recuerden que las normas transitorias de la constitución, había unos artículos que daban esa oportunidad, para seguir en procesos de paz, y para que todo el mundo se reincorporara dentro del sistema, en un sistema que ahora era abierto. Segundo, la organización territorial. Pero, en ambos casos, en la constitución de los 86, si no encontrábamos, sino normas todavía, con el lastre del Frente Nacional, la participación equitativa, etcétera, y todo, que se rompió un poco en el gobierno del presidente Barco, pero que, ahí quedaban, inclusive en la práctica, en la rama judicial, había todavía paridad política, allá se nombraban siempre paras, y no eran conservadores, eso de hecho, eso había seguido, entonces, eso me parece que lo limpió, la asamblea constituyente, y abrió esa oportunidad, eso, si una norma puede cambiar, las costumbres políticas las cambió, en ese momento, ya, bueno, vamos a ver después los desarrollos que tuvo, pero eso fue importante, y ese cambio, esa consagración, de ese artículo tercero, de ya no es la soberanía recibe en la nación, sino en el pueblo, la soberanía popular, de ella emana, claro, seguimos con figuras representativas, democracia representativa, pero eso cambió el panorama, vamos, y, el principio de las minorías, es que ya no somos solamente las mayorías, sino que tenemos que darle una participación equitativa, y en justa proporción a las minorías, para, eso, eso oxigenó completamente el sistema, segundo, la organización territorial también, porque, un país tan libero, llevábamos hablando desde el año, no, no es del 86, desde el año 1853, desde la constitución, bueno, federal, etcétera, y qué pasó con la constitución del 86, fórmula era perfecta, centralización política, y descentralización administrativa, claro, en las normas, porque en la práctica, eso no fue así, solamente hasta el año 1968, en el gobierno de Carlos Lleras de Estrepo, con la reforma constitucional, que se hizo en ese año, fue que logramos, por fin tener, qué ganamos con descentralización, si no tenemos ni funciones, ni dinero para ejercerlas, y, qué hizo, qué hizo la constituyente, en esa comisión segunda, de la asamblea constituyente, se trabajó de la mano, de unos grandes, de unos grandes expertos, de personas, de todas las regiones, y se construyó esa fórmula, que parece rarísima, muy a la colombiana, somos república unitaria, es decir, dice que tenemos, dice que tenemos, centralización política, pero no la tenemos, porque hay elección popular, de gobernadores y alcaldes, entonces, eso es un ingrediente, pues no es federalismo, pero sí es, un ingrediente muy grande, de descentralización política, de descentralización política, pero, además de darle, la descentralización administrativa, con funciones, puso a los municipios, de protagonistas, de la organización territorial, y eso era, muy grande, Colombia, con en ese momento, un poco más de mil, y cuatro municipios, con dinero, situado fiscal, participaciones, y demás, yo les decía mucho, a mis alumnos, que era como, un papá, que le da, la mayoría de edad, a un hijo adolescente, de 12 o 13 años, le doy las llaves del carro, la tarjeta de crédito, y demás, y ustedes, hagan lo que quieran, con eso, un poco fue eso, pero, 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 pero se arriesgó, la asamblea se arriesgó, dijo, no más centralización, no más Bogotá, Colombia no es Bogotá, los territorios, y demás, y vamos a darles recursos, vamos a darles funciones, y vamos a poner al municipio, ese es un cambio fundamental, un cambio, y además, para que fuera completo, le dio, algo que, no se consideró suficiente, la descentralización, que fue la autonomía territorial, eso no existía, por allá se lo trajeron de España, pero la autonomía, por Dios, en la península, es muy diferente, a lo que nosotros concebimos acá, es lo mismo, es como un acento, más fuerte, porque, si ustedes, leen el artículo 287, de la constitución, el que enumera, las facultades, de las entidades territoriales, de las entidades locales, habla de derechos, que la autonomía, el contenido de la autonomía, son derechos, entonces, si es una constitución del 86, pues no estaba, los derechos son de las personas, no son de las entidades, y aquí se habló, de derechos de las entidades territoriales, autónomas, para esto, para esto, y para esto, pero el artículo siguiente, dijo, momentico, pero esto es con coordinación, con concurrencia, y con subsidiariedad, del gobierno central, papá gobierno, sigue allá, y entonces, miren que es una simbiosis, entre el régimen anterior, y este régimen, bueno, y en tercer lugar, desde el punto de vista, por lo que usted, profesora, Luisa Fernanda, me ha preguntado, es esa nueva relación, entre las ramas del poder, pues lo primero fue, que ya no son tres ramas, son sectores, de la administración, es una concepción funcional, del poder, completamente diferente, donde hay una colaboración, armónica, y efectiva, donde hay un sistema, de pesos y contrapesos, pero amplísimo, donde aparecen, una cantidad de organismos, que ni siquiera encajan, en las ramas tradicionales, del poder, en donde tenemos, una cuarta rama, del poder de control, órganos de control, una organización electoral, absolutamente independiente, órganos tan técnicos, que nos han salvado, en estas situaciones, de económica, de inestabilidad económica, estos países tropicales, como el Banco de la República, y otros organismos, que tratan de darle, digamos, prelación al principio de mérito, como el Consejo Nacional, del Servicio Judicial, perdón, del Servicio Judicial, yo vivo en la rama, y lo digo en judicial, no, del Servicio Civil, que trata de administrar, una rama basada, de una carrera, administrativa, basada en el mérito, entonces, uno ya se sorprende, uno encuentra, ya no, legilar, ejecutar, y gobernar, y judicial, no es lo único, sino que aparece, todas esas, una concepción funcional, del Poder, que yo creo que esto, significó un avance, entre lo que teníamos, que teníamos de hecho, pero que no lo teníamos plasmado, en la Constitución, y por supuesto, no puedo dejar, todo el mundo me está diciendo, bueno, pero se le está olvidando, no, no, no se me está olvidando, la Carta de Derechos, una Carta de Derechos, tan amplia, en donde están condensadas, todas las concepciones, inclusive, de derechos fundamentales, de derechos de segunda generación, de derechos colectivos, que para, para algunos, perdón, tengo que, me da pena con ustedes, se me va a descargar el, el computador, no tuve la previsión, y por favor, tengan la bondad de excusarme, este tiene muchas horas, de batería, y no tuve la previsión, de cargarlo antes, bueno, les decía que, la Carta de Derechos, por supuesto, pero yo, como acostumbro, a llamarle la atención, a mis estudiantes, los que antes no existieran, eran los derechos, por favor, claro, que teníamos una Carta de Derechos, Derechos y Garantías Civiles, como se les llamaba antes, Garantías Ciudadanas, que son más, que son menos, pero allá estaban, y uno lee maravillosas sentencias, de la Corte Suprema, en vigencia, de la Constitución del 86, y son, todo lo que ustedes quieran, en materia de igualdad, y no estaba la igualdad, en la Constitución, en materia de protección, de la vida, claro que lo había, claro que había, esos derechos inalienables, lo que pasa es que, ¿qué hizo tan importante, esa parte dogmática, de la Constitución, esa Carta de Derechos? Pues las acciones constitucionales, y eso sí también, es una novedad, no es que aparecieran, por primera vez, ni que fueran, creación exclusiva colombiana, las teníamos en el mundo, inclusive formó parte, de la reforma constitucional, que se había hecho, en el año 88, allá estaba la acción de amparo, desde ese momento concebida, y otras figuras, que después quedaron, en la Constitución, pero realmente eso, y el desarrollo, jurisprudencial, no de la Corte, de todos los jueces, todos los jueces, me recuerdo mucho, que a Juan Carlos, y a Juan Carlos, le propusieron, todo el tiempo, que creara, la jurisdicción de tutela, que creara, la jurisdicción constitucional, de acciones constitucionales, y él se negó, porque él decía, la única forma, de que nos internicemos todos, que todos los jueces, sean jueces, constitucionales, y él fue, absolutamente teto, y así lo hizo, así lo hizo, lo logró mantener, porque hubo muchas propuestas, pero que es, que vamos a hacer, los pobres jueces, claro, y cuando los, los primeros meses, de la acción de tutela, todo el mundo, se dedicó a la tutela, porque tan corta, todo el mundo, lo metían a la cárcel, arrestos, y no, desacato, y demás, entonces, pues, obviamente, que uno de los ataques, que le hicieron a la tutela, inicialmente, fue esa, que los jueces, abandonaron sus procesos, ordinarios, y se dedicaron, y que todo el mundo, entonces, pues, se fue a la tutela, pero indudablemente, estas cuatro frentes, me parecen, que contrastan muy bien, entre uno y otro sistema, hay unas cosas, que son teóricas, y que no fueron en la realidad, el debilitamiento del ejecutivo, y el fortalecimiento del congreso, claro, desaparecieron algunas cosas, uno puede decirlo, que con los estados de excepción, si ocurrió eso, los estados de excepción, son ahora eso, excepcionales, en contraste, con el estado de sitio, y el estado de emergencias, de la constitución del 86, y eso le quitó, un poco de poder, algo, no le quitó, lo que pasa, es que no, no salirse, a lo extra, que lo extraordinario, sea realmente, extraordinario, excepcional, hubo un recorte, en el uso de facultades, extraordinarias, nosotros, prácticamente, todas las reformas, legislativas, las habíamos hecho, uno miraba los códigos, en la época, que yo estudié, en épocas, años 80, finales del siglo pasado, todos los códigos, eran decretos legislativos, las reformas, no se hacían, con debates en el congreso, una gran cantidad, la legislación financiera, las cosas importantísimas, códigos penales, hechos, por decretos legislativos, el código de comercio, el código contencioso, entonces, digamos, que el recorte, de las facultades, extraordinarias, entonces, las facultades, extraordinarias, se volvieron, realmente, extraordinarias, mayoría absoluta, petición del gobierno, y señores del congreso, a trabajar, para eso están ustedes, para hacer las leyes, para que hagan las leyes estatutarias, que no las haga el gobierno, ni los abogados, que se dedican a eso, entonces, me parece que eso sí, eso sí recortó un poco, y por supuesto, la elección popular, de alcaldes, que ya la teníamos, hacía cuatro años, pero bueno, y se fortaleció, y la elección de los, de los alcaldes, la elección de los gobernadores, popular, entonces, por supuesto, ya él perdió el control, perdió el presidente, el control de esa cadena, perfecta de centralismo, que había antes, yo nombro gobernadores, gobernadores nombran alcaldes, entonces, yo puedo quitar un alcalde, que me sea incómodo, simplemente diciéndole al gobernador, que lo quite, entonces, y no era elección popular, eran todos, todo era el staff, gubernamental, era de la rama ejecutiva, eso desapareció, pero fuera de eso, y obviamente el congreso, el congreso también fue, digamos, fortalecido, pero, pero los últimos intentos, ustedes se han, de lo primero que se habla, volver a las suplencias, que eso era absolutamente absurdo, volver a quitar las inhabilidades, para ser nombrados en cargos del gobierno, la puerta giratoria entre el congreso, y el gobierno, que eso era uno de los casos de corrupción, se han creado algunas formas, de volver, no auxilios parlamentarios, pero si hay que crear excepciones, entonces, ¿qué hacemos con los feudos de estos, de estos señores, que son nombrados en sus regiones? Entonces, pero digamos que es más de la aplicación de la constitución, que lo que realmente quedó, no sé si hay alguna pregunta específica, sobre temas específicos, o si me alarguen mucho, perdóneme, a veces me entusiasmo con los temas. Está muy interesante, esto que nos plantea más, esas reflexiones, ese contraste entre la constitución del 86 del 91, de la reflexión que nos hace con respecto a algunas de esas instituciones que se conservaron, y que después pasaron a la asamblea constituyente, y hubo, por supuesto, grandes novedades en esa materia, en materia de ese equilibrio que existiría entre los poderes públicos, el protagonismo que por fin tiene la rama judicial como un órgano independiente, y los jueces, por supuesto, cambian a una estructura muy distinta, y justo a propósito de esa estructura distinta, y de esa creación, en la que usted dijo, bueno, yo participé, y junto con el delegatario, el doctor Augusto Ramírez Ocampo, pues existía una línea en cuanto a mantener la corte, a mantener la sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia, y se creó finalmente un órgano como es la Corte Constitucional, que por supuesto todos conocemos, y lo digo todos, no solamente los que estudiamos derechos, sino aquellas personas que ni siquiera tienen contacto con el derecho, escuchan, hablan, y hablan con mucha propiedad de la Corte Constitucional, porque cuando algunos piensan en la Corte Constitucional, allí me van a seleccionar mi tutela, y por fin voy a poder resolver mi proceso, volviéndose todos los jueces constitucionales, como usted advirtió, en esa integridad, por supuesto, del conocimiento de la Constitución, ese rol de la Corte Constitucional, pasemos a esa experiencia ya de la Corte Constitucional, en donde como hemos visto, usted siempre ha sido una protagonista presente, y en donde han pasado, mientras usted ha estado en esa tan importante posición de la Secretaría de la Corte, múltiples magistrados, distintas tendencias jurídicas, ideológicas, y en donde finalmente aquí hay que concertar posiciones muy importantes, y donde han salido grandes decisiones para el país en distintas materias constitucionales, pero enfoquémos en dos aspectos que quisiéramos resaltar, y es los momentos más importantes que usted, en su experiencia, haya visto en la Corte Constitucional, esos que son momentos neurálgicos, en donde la Corte, pues por supuesto ha tenido, o siempre ha tenido protagonismo, pero esos que usted haya vivido en la Corte Constitucional, en estos años de vigencia de la Constitución, ¿qué podría resaltar aquí, que nos pueda comentar, y que por supuesto las personas que aquí nos escuchan, que no nacieron cuando la Constitución ya había nacido, gente muy joven que tenemos aquí, en nuestro escenario del colegio, otros que nos formamos ya bajo la Constitución del 91, recién expedida la Constitución del 91, y otros que fueron formados ya antes de la Constitución del 86, y que son muy críticos también, muchas veces de la Corte Constitucional, dice, hay excesos en la Corte Constitucional, etc. Pero concentrémonos en eso, doctora, esa chica, si usted nos puede compartir esas experiencias, vividas, y esos momentos, puede ser los momentos más importantes, los momentos más difíciles, en ese trasegar suyo, y en esa importante experiencia, en su aporte en la Corte Constitucional. Constitucional. Bueno, yo creo que el primer momento, que fue muy complicado en la Corte, fue cuando se declaró inconstitucional, los artículos del Decreto 2591, que daban la posibilidad de tutela contra sentencias judiciales. Yo nunca vi un enfrentamiento tan duro, eran solo siete magistrados, la primera Corte, la Corte Fundacional, solamente eran siete magistrados, y la decisión de inesequibilidad se aprobó cuatro o tres, por mayoría, y los tres magistrados que salvaron el voto. Ustedes no se imaginan la reacción de los medios, me acuerdo que de Artañan, en ese momento que estaba vivo, y nos pintó como dinosaurios, y internamente entre los despachos que habían estado a favor de una u otra posición, empezaron a... Fue muy difícil, fue muy difícil, eso fue ya pássima próximamente de que nombraran la Corte Permanente, y miren la ironía de la vida. El ponente de eso fue José Gregorio Hernández, y José Gregorio Hernández, posteriormente, a los pocos meses, creó la figura de la vía de hecho, que era una excepción a que no procedía la tutela contra providencias judiciales, pero yo creo que desde el punto de vista, porque fue a enfrentarse, se llamó entonces los del nuevo derecho, los del viejo derecho, los que pretendían defender posiciones que así la constitución, que la tutela, bueno, no se imaginan, sobre todo internamente, y afuera el país, el país desilusionado con esta corte, que se había mostrado tan audaz, y tan protectora, y frente a la tutela, y cómo así que no va a haber tutela contra providencias judiciales, y la mayoría dijo, no, un momento, para eso están los mecanismos ordinarios, este es un medio subsidiario, y a pesar de eso, la misma sentencia, la misma sentencia, que se aprobó en ese momento, 543, no se me olvida, entre los pocos números, 543 de 2002, de octubre de 2002, después va a ser, la base del desarrollo, de toda esa jurisprudencia, que hay en materia de día de hecho, y de tutela, contra la, contra la, contra las providencias judiciales, el segundo momento, fue dos días antes, de que comenzara la, la corte definitiva, de los nuevos, y fue cuando se declaró inconstitucional, la ley, que aprobaba el concordato, con la iglesia católica, control de tratados, de un tratado, que ya está firmado, ustedes no se imaginan, lo que fue eso internamente, el ponente, de, de esa sentencia, el doctor Simón Rodríguez, que fue el primer presidente, de la corte, inmediatamente, pues él salía, los dos días, él no tuvo que aguantarse, el chaparrón, los aguas, todo lo que ocurrió, en esa época, de todo tipo de insultos, los que defendían, qué maravilla, esta es una nueva constitución, donde no hay una iglesia oficial, donde no puede haber, una iglesia protegida, donde los tratados, se pueden tocar, qué vamos a hacer, la iglesia, todo, 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 o sea, eso fue un impacto inmenso, en derecho internacional, también, empezaron, pues a demandar, todos los tratados internacionales, que hayan por ahí, y, y realmente, y cuando llegó la nueva corte, uno dice, bueno, qué va a pasar, ya de bien en qué, un, un fallo, que fue, pone ese, el doctor Carlos Gaviria, en donde dice, que no hay control, de tratados anteriores, porque hay que respetar, el pacto a su observar, y entonces, después van a venir, una época, en que todo el mundo, y después volvemos nuevamente, porque acuérdense, que la corte declaró, exequible condicionadamente, el pacto de Bogotá, por una demanda, del presidente, entonces, Juan Manuel Santos, cuando el tema de San Andrés, entonces, son épocas, muy distintas, otro momento, que yo recuerdo, es muchos años después, cuando se declaró, inconstitucional, la convocatoria, al referendo, para, votar sobre, la segunda reelección, esa noche, el palacio, rodeado, de jóvenes, recuerdo, que eran, con tambores, tocando, eso era una, no, 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 impresionante, lo que, lo que, no pudimos salir, del palacio ese día, pero era, porque todo estaba rodeado, todas las calles cerradas, todo el mundo, esperando ese fallo, realmente fue, fue, uno se siente, Dios mío, que había decidido, la suerte, de lo que era, entonces, yo creo que eso fue un momento, también, hay también momentos, muy duros, muy duros, cuando se declaró, inconstitucional, en la penalización, del consumo, de la dosis mínima, a mí me llegaban, papeletas de bazooko, nos llamaban a insultarnos, por el teléfono, sí, en fin, fue, también tuvimos épocas, donde nos mandaban sufragios, obviamente, amenazándonos, grupos, organizaciones, delincuenciales, cuando lo del movimiento, de las convivir, el fallo de las convivir, que ese, alguien, lo considera, como uno de los mayores errores, de la corte constitucional, de haber declarado, la institución, de las convivir, diciendo, que prácticamente, le ha dado una bendición, al paramilitarismo, fue, sumamente álgido, todo lo que tiene que ver, en torno a ese tema, fue para la corte, muy duro, porque también, un día estábamos arriba, personajes del año, con foto y todo, y la mano de semana aquí, y a la semana siguiente, la mano abajo, y criticada la corte, a Francisco, doctor Francisco, debe recordarse, él debe haber, haber vivido, algunos de esos momentos, eso es un sube, y un bajo, un sube, y un bajo, según el sector, que se ha afectado, con la decisión, la experiencia, puede sonar, un poco pretencioso, pero esa de, yo por esa sala, yo hoy estuve, en la sala plena, porque estuvimos, con nuestros judicantes, aquellos que, trabajan, en la preselección, de los casos de tutela, y uno de esos, dijo, y pensar, que aquí estoy sentado, en un sitio, por donde pasa, todo el país, así lo dijo, un muchacho, de una universidad, de Bucaramanga, y es que uno no sabe, por qué, pero todo termina, decidiéndose allá, que si, que si, que si, lo de las protestas públicas, que si, la suerte del, del partido, del nuevo liberalismo, que si, es, o bien por la vía, de las demandas, de inconstitucionalidad, que ese control abstracto, ha tenido, una evolución, muy grande, no, no solamente, por las sentencias, interpretativas, sino porque, inclusive, han llegado a crear, han determinado, políticas, y, se han declarado, inconstitucionales, nombres del presupuesto, del plan del desarrollo, de, en fin, realmente, es, la, la, la desgracia, y la virtud, del derecho constitucional, es ese, que es multidisciplinario, que por la, por la vía, de las demandas, de inconstitucionalidad, y yo creo que ese fue un acierto, en la conformación, de la corte constitucional, en la corte suprema, había civilistas, laboralistas, en fin, en todas las salas, la sala plenera, la que fallaba, que pasó en la corte constitucional, allá no hay requisito de especialidad, uno no tiene que ser experto, en derecho constitucional, para llegar a la corte, y allá yo los veo, actuando, según sus especialidades, su trayectoria, y eso ha sido, porque es bueno, porque es que, hoy, hoy uno está en el código de minas, y mañana está en el código de comercio, y más tarde en el, entonces, el control de constitucionalidad, es multidisciplinario, eso también, me llama la atención, que haya acercado a la gente, porque naturalmente, la tutela la acerca, todo el mundo está pendiente, del caso del niño del colegio, pero, pero también, el control de constitucionalidad, ha llegado, que a las madres comunitarias, que a la población, en fin, en sí, ese es un mundo, absolutamente apasionante, y maravilloso, claro, una gran responsabilidad, estos magistrados, siempre sienten el peso, cada vez que sale un fallo, uno siente, el aire en la sala, apenas, acertamos, acertamos, esto era, sí, es, es lo, lo maravilloso, pero también, lo, lo duro, de, 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 de saber que de pronto, eso va a determinar la suerte, de algún, de algo que va a afectar a todos, esa es la maravilla, de esta corte, y de esta constitución, qué maravilla, yo había visto, quería preguntar, he visto que varias personas, están formulando, sí, ya tenemos, acá tenemos, acumuladas unas preguntas, no solamente por el chat, que tenemos, sino también por el, Zoom, al interior de nuestra conferencia, por Zoom, tenemos por Facebook, y por Zoom, y, ya le, ya le vamos a transmitir, esta, estas preguntas, unas que tienen que ver, con la que, con, lo que usted nos ha venido hablando, eh, aquí por el, el Zoom, nos están preguntando, eh, qué problemas, eh, nos pregunta el doctor Brian, y, nos dice, qué problemas, traería la unificación, de las cortes, como se ha plantado, como se ha planteado, por algunos, sectores políticos, eso no lo, no lo pregunta, a propósito, pues, de, el planteamiento, que usted ha hecho, con respecto a lo que, al tránsito que hubo, de, la, eh, de tener una corte, como la Corte Suprema de Justicia, de manera, que concentraba funciones constitucionales, y ahora, una corte, eh, constitucional, específica, para estos asuntos, y también, nos pregunta, William Sainz, eh, dice, que nos acompañe, con una, eh, que la doctora Marta, nos acompañe, con una reflexión o anécdota, acerca de la opinión, que pudo haber tenido, nuestro maestro, el doctor Luis Carlos Sáchica, acerca, de ese tránsito, de legislación constitucional, hacia la constitución, del noventa y uno, y pues, que él también, alcanzó a vivir, eh, de, bastan, varios años, a la luz de la constitución, de 1991, y acá, yo, me dan una licencia, de empezar por lo más fácil, la pregunta más fácil, bueno, la primera, eh, lo primero es que, tengo que poner un contexto, ustedes se imaginan, que papá fue candidato, a la, a la asamblea constituyente, él no alcanzó a salir, por el reglorento, que estaba, entró el doctor Llorente, él quedó ahí, pero él fue, perparentemente, comentarista, comentarista, de la, de, de RCN, el trabajo con Juan Gozain, durante los cinco meses, entonces, yo salía a la constituyente, y lo encontraba ahí, en la cabina, y me hacía unas caras, me hacía unas caras, que me lo decían todo, por supuesto, que no coincidíamos, no coincidíamos, porque, si yo estaba, en un movimiento, en una, en fin, algunas cosas, él hacía unas críticas, inmensas, en, a través de ese programa, radial mañanero, que hacía RCN, y, muy respetuoso, y yo también, de él, por supuesto, por supuesto, era mi maestro, pero, ¿cuándo empezaron, los enfrentamientos duros? cuando yo ya estaba trabajando, en la corte, en el segundo año, de la corte, nació mi última hija, Mariana, y, mis papás, vivían muy cerca, perdonen esta anécdota, de carácter familiar, pero es que es importante, como se van a dar ahora cuenta, y entonces, por supuesto, como yo, ellos me ayudaron, a cuidar mi hija, en los primeros meses, cuando era una bebé, me iba a almorzar, todos los días, a casa de papá, y yo salía, de la corte, para allá, imagínense, cuando salían los fallos, él simultáneamente, era columnista, del espectador, duró 16 años, de columnista, del espectador, ahí en la página editorial, y, por supuesto, pues, si uno quiere saber, qué pensaba papá, en esa época, pues, hay que leer las columnas de él, obviamente, él hablaba de todos los temas, de actualidad, pero, durísimas, durísimas, y a veces me decía, perdóname, perdóname, y yo, no papá, tú puedes decir todo lo que tú quieras, ni más faltaba, si tienes que, pero hay unas durísimas, él, él le pronosticaba, pocos años, a la constitución del 86, como dos magistrados, que estuvieron en la corte, recuerdo mucho, que el doctor Jorge Arango, que fue elegido, en la corte de 1993, en la terna, en donde estaba el doctor Jaime Sánchez, que estaba muy enfermo, en ese momento, el doctor Jorge Arango, escribió un folletico, que repartió entre todos los senadores, en donde él, defendía la constitución del 86, y le pronosticaba, cinco años, a la constitución del 93, y, y, pues, era, coincidía completamente con papá, cada vez que mi papá, escribía una columna, y decía algo, sobre algún fallo de la corte, o alguna, qué horror, mi papá había estado, de todas formas, había sido magistrado, de la corte suprema, entonces, él tenía el contraste, y a mí, yo, mi mayor arma, para, para enfrentarlo, era, papá, mira, acá está tu salvamento de voto, en tal caso, porque él era, él era, inclusive, le tenían el apodo, en la corte suprema, de Salvador Sáchica, porque él se enfrentaba muchísimo, y era muy autaz, en muchas cosas, por ejemplo, la vinculatoriedad, del preámbulo, de la constitución, que lo declararon loco, como así, que el preámbulo, de la constitución, es una norma, eso no es una norma, eso es un saludo, es una invocación, el control, de los tratados internacionales, el control previo, de constitucionalidad, de algunas normas, en fin, él tenía unas posiciones, que inclusive, dentro de la misma sala, constitucional, de los especialistas, él era, minoritario, y cuando se llegaba, y se enfrentaba, a la sala penal, él seguía, defendiendo su tesis, y él, salvó muchas veces voto, yo decía, yo no entiendo tú, porque, esto que tú estás diciendo, es lo que dice la corte, y él, espera, el profesor Sáchica, por favor, entonces, mamá un día salió, de árbitro, dijo, mire, nosotros, ustedes, me hagan el favor, dejen, y hablan después, aquí en esta casa, a la hora del almuerzo, no hablamos de derecho constitucional, ni de la corte constitucional, porque esto ya se está convirtiendo, mi mamá a veces empezaba a opinar, pero que tu papá tiene razón, que Marta tiene razón, entonces, sí, realmente, nosotros, pero, ¿qué pasó con el tiempo? Un año antes de morir él, en el año 2012, era, no, en el año 2011, era presidente, el doctor Mauricio González, rosarista también, y, se hizo un congreso internacional, de tribunales constitucionales, y, en esa ocasión, esa, esa organización, le dio una condecoración a papá, casi como magistrado de mérito, una, con una cosa así, y, y el discurso que él pronunció, fue absolutamente maravilloso, porque fue el reconocimiento, de lo que es la evolución, del control constitucional, y le dio, dijo, la corte de los años, del siglo XX, fue así, la corte suprema de los años, fue así, y la corte constitucional, que es ahora, que es, cómo cambió, cómo es el nuevo constitucionalismo, cómo es el nuevo control, dándole el sitial, y él lo dijo, no lo hago por cortesía, yo a los ochenta, yo no tengo por qué hacerle, ninguna vez ni a nadie, pero sí, yo me he dado cuenta, y reconociendo, reconociendo, que se había evolucionado, que se había, resaltando, qué era lo que había representado, la corte constitucional, un poco eso, claro, al principio, muchos debates con él, después, mayor respeto, tranquilidad, y luego, y luego al final, incluso, yo estuve, en tres ocasiones, siendo consejera, magistrada de la corte, y fue absolutamente respetuoso, ni siquiera hablábamos, de los fallos, ni absolutamente nada, ni yo le preguntaba, siempre fuimos en mi casa, siendo los cinco abogados, cada uno por su lado, y no, todo el mundo dice, no, usted le debía de preguntar al papá, usted le, nada, hablábamos de vez en cuando, y siempre decíamos, vamos a poder decir, vamos a, y muchas veces nos poníamos de acuerdo, otras veces, pues éramos posiciones irreconciliables, pero normalmente, fue sumamente respetuoso, el arranque fue un poquito duro, ¿no? un momentico eso, porque la corte, la primera corte, pues los primeros fallos, fueron muy impactantes, muy críticos, y de ese sector, que ustedes dicen, de la academia, bueno, ahora respecto a la segunda pregunta, ¿qué problemas le veo yo, a unificar, lo que era el sistema anterior? Yo creo, yo creo que, es muy importante el origen, depende de cómo se haga, esa unificación, porque a mí me parece, que el origen, de los magistrados, es muy importante, para un tribunal constitucional, si el origen es, si hubiera carrera judicial, no sé, no sé, la carrera judicial, en donde empezaría, hasta llegar a la corte constitucional, que puede ocurrir, en la jurisdicción ordinaria, que hay carrera, hay carrera, hasta magistrados de tribunal, y el origen, ahorita no hay, no hay elección de cooptación, como era en la corte suprema, recuerden que, el sistema de elección, era cooptación, no participaban, participaban otros órganos del poder, el origen de la corte constitucional, eminentemente político, independiente, sí, porque no hay reelección, entonces, yo no me debo, ni al que me postuló, ni al que me eligió, yo, fallo como quiera, con la constitución, y la ley acá, no, no tengo que estar, pero yo creo que, sí, habría que ser, hacer una, cirugía, absolutamente, un papá, es absolutamente, inmenso, sobre todo, después de tanto tiempo, ¿cuáles son las fortalezas, de mantener, que se acaban los choques, de trenes, no, por favor, lean la prensa, en los años 80, o en los años 70, cada vez que dictaba, la corte suprema, un fallo, no era el choque, con la corte, sino con el gobierno, y con todos los sectores, esa corte suprema, está loca, es decir, el control, de por sí, es incómodo, porque lo que está haciendo, un fallo, de inconstitucionalidad, es enmendándole la plana, al congreso, enmendándole la plana, a las autoridades, lo mismo, cualquier control, de constitucionalidad, entonces, si quieren, es eliminar los problemas, de los choques de poder, eso nunca va a pasar, miren ustedes, en los otros países, mira uno en derecho comparado, en donde hay la corte suprema, en el centroamérica, por ejemplo, que todas, pues allá se van, es en contra de la corte suprema, que tiene una sala constitucional, entonces, no es que existan, entidades separadas, de todas formas, lo que molesta, es esa potestad, esa potestad, de control, de constitucionalidad, de defensa, de la constitución, que tiene, le duela, al que le duela, cueste, a lo que cueste, pero la defensa, de la primacía, de los principios fundamentales, entonces, yo creo que, la elección, la conformación, claro, las instituciones, son las instituciones, y no los hombres solamente, pero si el origen, el tono, la carta va a ser la misma, la carta va a ser la misma, o sea, problemas no, problemas de diseño, porque, y obviamente había que hacer una reforma, ahora está el tema, de la sustitución constitucional, y en fin, una serie de cosas, quién haría el control de esa reforma, hay que hacer una reforma constitucional fundamental, entonces, los problemas son más de procedimiento, de forma, que de contenido, pero que contenido sigue siendo el mismo, la constitución, si no la cambian, esa corte suprema, unificada, y peor aún, si quieren meter al consejo de estado allá, que alguien absolutamente dijo, ni siquiera para que no choque, porque entonces, los choques serían con el consejo de estado, entonces, finalmente, uno no es problema, lo que cueste, presupuestalmente, lo que cueste funcionalmente, sino que tienen origen distinto, procedimientos distintos, igual, el multidisciplinarianismo, se da, no, empleo una palabra incorrecta, la multidisciplinariedad, en la corte, el hecho de que haya distintos tipos de normas, y distintos campos, no ha sido un novice, para que participen todos, todos los que tengan los requisitos, y sean elegidos para ser magistrados, de la corte constitucional, yo he visto unas transformaciones inmensas, de los que han llegado, y de los que se van, pero, pero además, yo creo que, que claro, si esa es la decisión, de que el problema es la corte constitucional, y que haya choque de trenes, eso no va a desaparecer, y la constitución, sigue siendo la misma, quien sea, magistrado, de la corte suprema, en control constitucional, o magistrado del consejo de estado, en control de constitucionalidad, por supuesto, que tiene que aplicar en la constitución, son normas, hombres, habrá algunos, las calidades no han cambiado, los magistrados, bueno, ahora son, se exige más tiempo, sube un poco más la edad, de las personas que pueden llegar, eso sí, eso sí, eso sí sería un impacto, que no, digamos que cerrara un poquito, para que fuera la última etapa, en la carrera, profesional, de nuestros abogados, bueno, ahora hay por ahí, un proyecto caminando, en la ley estatutaria, hay unas cosas, bueno, no puedo decir, absolutamente nada más, porque estamos a punto, de recibir, el proyecto de ley estatutaria, para revisar, aunque yo no decido, pero, mejor no decir nada. Así es, doctora, hay una pregunta, del público también, el doctor Oscar Ortiz, nos pregunta, que si puede destacar, cuáles son esos avances sociales, que consagra la constitución, y que han sido también acompasados, con la jurisprudencia, o con los fallos, de la corte constitucional, cuáles serían esos, que usted podría destacar, a lo largo de estos 30 años. Magnífica pregunta, magnífica pregunta, porque eso es lo que le da, uno más satisfacción, es estar en la corte, lo primero, es la visibilización, de una cantidad, de colombianos, que no sabíamos, que existían, empezando, y me da pena decirlo, las mujeres, hay una, el concepto, de justicia, de género, empezó por el lado, de los derechos, a que sí, que somos iguales, que como van a decir, que hay montones de mujeres, que la universidad, está llena de mujeres, que la carrera de derechos, sí, pero vayan y cuenten, de verdad, estadísticamente, cuántas hay en los niveles directivos, a pesar de que hay la ley de cotas, hasta ahora, en la corte, tenemos la fortuna, de tener cuatro mujeres, que eso es, y tuvo que hacerse, una terna de puras mujeres, para que eligieran una, una absoluta de meritoria, como la doctora Cristina Aparto, entonces, yo creo que lo primero, fue visibilizar a la mujer, visibilizar qué, visibilizar qué, primero la mujer, cabeza de familia, cuántas hay en este país, entonces, vamos a acciones afirmativas, las acciones afirmativas, darle contenido a las acciones afirmativas, en segundo lugar, contra la violencia, contra la situación de, así que, hay un código lleno de derechos, que tienen los mismos derechos, que tienen la misma igualdad del trabajo, y eso pasa, que no pasa, pero a través de la vía de la tutela, y lo que ha sido, inclusive pronunciamiento, sobre normas del código civil, y distintas normas, se han ido puliendo, y se ha dado, por lo menos, desde el punto de vista normativo, unas herramientas importantísimas, a la mujer, segundo sector, que ha sido visibilizado, los niños, los niños, niñas y adolescentes, ahora tienen una ley de juventud, en unos meses, van a haber unas mesas participativas, hay que oírlos, ellos mismos saben de la tutela, hay una anécdota buenísima, de un magistrado, de la primera corte, que dice que un día, llegó un nietecito, a decirle, oye, oye abuelito, yo quiero presentar una trompeta, en la corte constitucional, ni siquiera sabía, cómo se llamaba, un niño de cuatro años, porque fulanito, me vive pegando, yo puedo presentar una trompeta, en la corte constitucional, así, de ese tamaño era, entonces, a mí me parece, que visibilizar a los niños, porque es un, nuestros bien, las personas de la tercera edad, esa categoría, que estaba ya socialmente, pero sí, que son personas, que han dado toda su vida al trabajo, que están en unas condiciones, más difíciles, que quieren seguir siendo productivas, ha subido el nivel de edad, la posibilidad, de la expectativa de vida, entonces, pues uno ve, uno lee, y no se cansa de leer, se, ahí dicen, yo puedo, yo puedo presentar, son unas personas sumamente activas, se saben la constitución de memoria, yo hablo con muchos de ellos, y son personas, que se sienten, y que acuden permanentemente, a la corte, no para, sino para, que hagan algo, si la corte no puede hacer nada, las categorías, por edad, las personas, el gente de ella, de esa comunidad, la población, discriminada, por su orientación sexual, toda una, digamos, una evolución, jurisprudencial, desde el año 2007, porque eso no es de ahora, no hay una norma, cambiada por el Congreso, todo ha sido jurisprudencia, la corte y desarrollo, jurisprudencial, para darles, para darles, para darles ese, compensar ese déficit, de protección, que había, si tenemos una constitución, donde hay autonomía personal, donde no hay ningún tipo de discriminación, por razones de género, por orientación sexual, por ideologías, por, entonces, por supuesto que uno, ¿dónde están? Pues ahí están, están, el famoso clóset, no tienen que salir, ahí están, están en los fallos, y están, tanto de control de constitucionalidad, como de tutela, igualmente, una población, que, lamentablemente, tenemos que, la población, en condición de desplazamiento forzado, esa población, allá inmersa, metida, que, que eran, que no eran pobres, que si eran, con esa situación de violencia, y entonces, se crea toda una política, se crean entidades, se da presupuesto, viene la cooperación internacional, claro, uno piensa, pues un estado, cosas inconstitucional, de 16 años, ¿esto qué es? ¿cuándo se va a solucionar? Pero ahí está. Y, y otro, otra situación, haber, haber logrado, que, las autoridades, tengan que oír, a todos los sectores, sin necesidad de, abogados, y, y el auge, por supuesto, de las organizaciones, no gubernamentales, que, que, que son absolutamente activistas, cada uno en su tema, que han podido llegar, sin tener, ni siquiera necesidad, irse a los partidos, y movimientos políticos, que representan diversos sectores, ahorita, por ejemplo, los migrantes, ustedes no se imaginan, la cantidad de casos, que tenemos de población venezolana, de todo tipo, en temas de salud, en temas de identificación, en temas, ese, y eso lo logra uno, por eso, porque, porque, tomamos cada, cada una de esas personas, está en la constitución, estaba en la constitución, del 86 también, como colombianos, como personas, pero, pero, pero el haber, el haber hecho, que, la corte, de una manera, digamos, responsable, con ganas de acertar, haya creado, cosas como, las sentencias, de unificación, que ahora también, están en el consejo de estado, pero que se originaron, en la corte, las que se llaman, sentencias estructurales, que son muy criticadas, y que se consideran, en el mundo, los españoles, se hacen, se rasgan las vestiduras, cuando ven eso, la sentencia, T025, de población desplazada, la del sistema de salud, se crean comisiones, de seguimiento, el gobierno trabajando, en una colaboración, totalmente armónica, con la corte constitucional, para, para tratar, de solucionar, por lo menos en parte, la unificación, de los sistemas de salud, se debe a una sentencia, de unificación, de la corte constitucional, en fin, el sector, el sector de los servicios públicos, los municipios, dale, a mí me parece, que, a las autoridades locales, darle responsabilidades, que no todos, sean dependientes, de papá Estado, de mamá Estado, sino que, sino que, sino que nosotros mismos, allá, en nuestra tierra, que somos a los que nos importa, la tierra, entonces, a los locales, al vecino, hagamos las cosas, podemos hacer, y porque uno, tantas diferencias en las regiones, por eso, todos tenemos la misma constitución, entonces, me parece, yo creo que no, a personas especialmente protegidas, las que ustedes quieran, y una persona, que acude a la corte, en tutela, a que le revisen su tutela, generalmente, representa sectores, que uno antes no, los sindicatos, los sindicatos, que están, todo lo que tiene que ver, con la defensa, la negociación colectiva, en el proceso de paz, todas, las víctimas, las víctimas, esa categoría, de víctimas, que estaba, eso empezó, en un fallo, de la corte constitucional, sobre el código, de penal militar, ni siquiera, en un código penal, ni a propósito, de un proceso de paz, ni nada, allá estaban las víctimas, y en un momentico, tenemos un sistema, acusatorio, que es muy diferente, al sistema anterior, y allá la víctima, es un sujeto procesal, como se que lo van a hacer, a un lado, y me parece, que toda, todos, digamos, que las leyes, y toda la legislación, de protección, de la víctima, beben en las, en las sentencias, se inspiran, en las sentencias, de la corte constitucional, seguramente, dejo muchos por allí, porque son muchos, pero, pues los primeros, que se me ocurren, son estos. Muchas gracias, doctora Sáchica, siguen llegando, las preguntas, cada vez que usted va, comentando más y más, siguen llegando más preguntas. Espero que sea, porque entienden, y no porque estoy hablando, muy rápido. No, no, por el contrario, hay unas muy interesantes, el doctor Santiago León, nos pregunta, por Facebook, a propósito de ya, la mención que usted hacía, inicialmente, sobre el papel, de quienes participaron, en la Asamblea Nacional Constituyente, y dice, doctora Sáchica, mencionó a Clara López, Andrés Martínez, a Alejandro Martínez Caballero, a Juan Carlos Flores, ¿cuál fue el aporte, de los asesores, y asesoras en general, a ese proceso, que usted podría destacar? Bueno, yo creo que, yo puedo hablar, por la comisión primera, porque, pues trabajé, en lo que son, los primeros capítulos, de la constitución, y tuve contacto, con asesores, de todas las bancadas, y allá, como se trabajaba, en subcomisiones, yo, por ejemplo, trabajé, mucho tiempo, con Clara López Obregón, porque ella, digamos, por ser asesora, de Horacio Serpa, que también estaba, en la subcomisión, de partidos, y movimientos políticos, pues trabajábamos, si yo puedo recordar, puedo recordar, Alejandro Martínez, les decía yo, él estuvo también, en la comisión redactora, del proyecto, que iba a segundo debate, él era el asesor, de la poetisa, María Mercedes Carranza, que era, delegataria, de la bancada, de la alianza democrática, M19, y ella tenía, especial preocupación, por todos los artículos, obviamente, que tenían que ver, con la cultura, con, derechos sociales, y demás, pero él, especialmente, era un especialista, en derecho administrativo, entonces, él, craneó, creó, y redactó, desde, lo, 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 perfectamente, el artículo 90, de la constitución, el de la responsabilidad del Estado, había, por supuesto, un artículo aprobado, en la comisión, primera, con unos términos distintos, pero él le agregó, por ejemplo, la, el requisito, de que, de que hubiera una excepción, es de la acción de repetición, que, cuando, pues, el Estado debe pagar siempre, porque hay una responsabilidad objetiva, pero, la posibilidad de, de repetir contra el funcionario responsable, con culpa, o dola, o dola, o dola, o dola, o dola, esa frase, me acuerdo perfectamente, que él fue el que la redactó, de los partidos y movimientos políticos, recuerdo a Armando Novoa, que era asesor de Oti Patiño, de la Alianza Democrática de M19, y él, él reactó mucho la parte electoral, todo lo que tiene que ver con la parte electoral, inclusive las normas transitorias, de lo que iban a ser las elecciones y demás, y, y, y intervino muchísimo, y él pasaba, obviamente, nosotros hacíamos borradores, pasábamos, esos, los discutíamos entre todos, nos colaborábamos entre todos, porque realmente no era el artículo que pasó Marta Sanchita, el artículo que pasó Lejano Martínez, sino todos sentados, tres o cuatro, escribiendo, uno escribiendo, y el otro, quítale esto, ponle esto, se lo pasábamos a nuestros delegatarios, por supuesto, y ellos finalmente eran los que lo presentaban, a veces de forma conjunta, a veces de forma individual, y, y por, no, pues, sería, acordarme de muchísimos, mire, la participación de, de nuestro actual magistrado, Jorge Enrique Ibáñez, en la parte económica de la constitución, es inefable, todos esos artículos que están allá del Banco de la República, muchos que tienen que ver con planeación, todo lo que tiene que ver con la ley del plan, Jorge Enrique Ibáñez, en ese momento, él trabajaba en él, él fue, estuvo ahí al lado del cofrá de Alfonso Palacio Rudas, ese gran señor, experto en derecho económico, y, y lo recuerdo muchísimo, muchísimo, Carlos Lleras de la Fuente fue fundamental, fundamental, y su asesor, que me acuerdo que era un, un doctor Carlos, Carlos González, tal vez, que él era el que estaba todo el tiempo detrás de, detrás de él, y Marcel Tangarife, que era asesor también de Carlos Lleras de la Fuente, crea, craneando todo lo que era la organización, el Estatuto del Congreso, y de Amas, y hay muchos párrafos que están por allá escritos, en materia de derechos, y en materia, bueno, por favor, Luis Guillermo Guerrero, ex magistrado de la Corte Constitucional, también asesor de Juan Carlos Esguerra, la redacción del artículo 86 de la tutela, el nombre de la tutela, el nombre de la tutela, se lo debemos a Luis Guillermo Guerrero, Pérez, magistrado de la Corte Constitucional. Sí, se llamaba Acción de Amparo, y ordinariamente se denominaba Acción de Amparo, en otros países. todos los proyectos así, así, pero al que se lo pidió, y el nombre de ley estatutaria, fue de Vladimiro Naranjo, que fue también después magistrado, de la Corte Constitucional, él era asesor de Hernando Herrera, y él, no las puso leyes orgánicas, como en España, dijo, no, es que eso de ley orgánica, acá en Colombia es otra cosa, la ley orgánica del plan, la ley orgánica del presupuesto, entonces las vamos a confundir, ¿cómo la llamamos? Eso es un estatuto, leyes estatutarias, me parece verlo, ley, el nombre de ley estatutaria, se lo debemos a él, como el de Santa Fe de Bogotá, Jaime Castro, que después, después, hagamos algo distinto, pero claro, todo el mundo lo consideraba, eso retrogrado, porque precisamente, eso fue lo que se perdió, en la ley fundamental de Agostura, de no llamarnos Santa Fe de Bogotá, así como colonial, sino Bogotá, y duramos muchos años, duramos un poco más de 11 años, con el nombre de Santa Fe de Bogotá, hasta que, una reforma constitucional, lo prescindió, uy, uy, no, sería, ahorita se me vienen, se me van a derrotar muchos, pero son muchos, son muchos, hay muchas letras, de muchos de nosotros, claro, y obviamente, los asesores, hacíamos eso, era redactar borradorcitos, a veces nos decían, esto no sirve para nada, y lo rompían, y no más, pero, 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 y creación conjunta, no éramos, no éramos yo sola, no, uno siempre le decía al compañero, oye, tú qué opinas de esto, tú quieres, cómo lo ves, cómo ves si tu jefe lo va a apoyar o no, será que esto se hunde, porque uno muchas veces presentaba cosas que se hundían, y, pero, 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 pero realmente, si, si uno quiere ver un trabajo en equipo, y colegiado, y generoso, y, fue, fue ese que vimos allá, ya no había, ni bancadas, ni nada, o listo, y artículo queda mejor así, eso, y sobre todo en la comisión redactora final, que fue donde, esto sí es así, este párrafo no será, no, pero que esto es un error, y como estábamos con los expertos en gramática, ese, allá sí que aprendí yo gramática, en el carro y cuervo, el uso de las mayúsculas, cómo se enumera, todo, todo eso se lo debemos a ellos, porque ellos fueron los que hicieron toda la, la revisión de forma. Doctora, nos pregunta el doctor Canchila, dice que está fascinado también con todas estas anécdotas que usted les está, les está contando, y todo esto, este traslugar de los 30 años, todo el mundo está, está fascinado, y nos dice que, quisiera saber cuáles serían las tareas pendientes, que hay para la implementación de la constitución, si usted creyera, que dentro de lo que se redactó, y dentro de lo que estaba plasmado, habría algo pendiente, y tiene una segunda pregunta, y pregunta si, con tantas modificaciones, o con tantas enmiendas que ha habido, si cree usted que aún se preserva la esencia de la constitución de 1991. Uy, qué grandes preguntas, qué buenas preguntas, qué grandes preguntas, le cuento que, a ver, uno al comienzo, cuando empezaban los primeros fallos de la corte constitucional, y claro, como uno tenía toda la memoria, yo había estudiado con la constitución del 86, había enseñado la constitución del 86, por supuesto, yo empezaba, no, esto era mejor en la carta anterior, no, qué horror, pero cómo se nos ocurre a verle, cómo se le ocurre a la asamblea constituyente, era mucho mejor lo que había en la constitución del 86, pero qué pasó con el paso del tiempo, a mí me parece, y ha habido muchas reformas, por supuesto, sobre todo en la década, la primera década del tercer milenio, hubo muchísimas reformas, hubo un congreso que trabajó muchísimo, las dos reformas políticas fueron, a mí me parece absolutamente fundamentales, yo creo que la constitución está bien como está así, creo que no hay tareas pendientes, creo que la concepción de separación del poder, todo el mundo, a mí siempre me lanzan la pregunta, como usted está en la rama judicial, y el Consejo Superior de la Judicatura ha sido un desastre, eso, eso, sí, pero por qué lo vamos a cambiar, y uno dice, la tarea pendiente es cambiar el sistema de administración de la rama judicial, porque ha sido un desastre, porque no ha servido, porque miren que están atrasados, porque igual no, pero ha sido un problema de procedimiento, sino de la administración de la rama judicial como tal, esos códigos, esa, la oralidad, por ejemplo, es una forma, miren lo que ha pasado con la virtualidad, yo leía que di a una carta a los abogados penalistas, uno de los mejores del país, diciendo que por favor, que se avanzara más allá, que en el año 2019, escasamente habían realizado un poco más de 20 mil audiencias penales, y en el año 2020 habían realizado algo así como 220 mil, una cosa absurda, una cosa que era, no era el sistema acusatorio, sino el sistema aplazatorio, el doctor Francisco lo sabe, porque usted ha estado allá adentro, entonces uno piensa, y eso es de la constitución, eso es del Consejo Superior, ¿no? ¿Es de la rama judicial? No, todo es tema de procedimiento, los códigos, los que hacen los códigos, y si algo no funciona, hay que hacer el ajuste, con un señor congreso, asesorarse los mejores, hacer las cosas, como no pensando en los procesos, sino pensando en la generalidad, y hacía muchos años, entonces política criminal no hay, política en materia civil no hay, política comercial tampoco no la hay, los códigos son la condensación de esas políticas legislativas, de las normas que se van a aplicar, claro, calidades en las autoridades, los procesos abiertos, meritocracia, anticorrupción, todo eso, pero a mí me parece que la constitución no necesita ni una coma más, ni una coma menos, ni derogar, la repartición del poder está bien hecha, se han hecho una reforma, que la Comisión Nacional de Televisión no sirvió para nada, y ahí está reemplazada por una agencia nacional con nombre distinto, pero esas son cosas ya muy, pero miren, cambiar el sistema de organización territorial, hacia más federalismo o a volverlo más centralista, ya se hizo una reforma fundamental, el sistema de regalías que fue demandada en la Corte Constitucional, que se consideró una sustitución de la Constitución, y hubo magistrados que votaron porque eso era inconstitucional, el sistema de participaciones se reformó, porque estos locos adolescentes despilfarraron las finanzas y el Estado se quebró, no estábamos acostumbrados a tener tanto poder y tantos recursos, entonces digamos lo que se ha necesitado, se ha podido hacer dentro de la Constitución, a mí me parece que mantiene la esencia participativa, la sintonización con el ciudadano a decirle, mire, esta es su Constitución, usted tiene derechos, usted tiene mecanismos para defenderlos, queremos que quienes llegan al poder no se atornillen en el poder, que haya alternación en el poder, y claro, en 30 años pues ha habido intentos a volvernos a cosas que había antes, o a quitar lo que se consideran un poco avances, a mí me parece que todavía estamos en el pre-kínder, en el pre-kínder de la Constitución, apenas estamos empezando, apenas podemos hablar de algo, y ha habido también retrocesos, no crean que en jurisprudencia también hay avances y retrocesos, para unos, para otros, entonces a mí me parece que dentro de lo que es, mantenemos nuestro sistema democrático, en donde cabemos todos, entonces yo creo que un sistema, yo creo que no hay, ¿saben cuál es la materia pendiente? No es la materia del constituyente, la materia del legislador, del legislador, ese, esas personas que están allá, que estaban esperando que el Congreso, que tocó que la corte, eso es, de lo que es la acción, pero las instituciones las tenemos, apertura tenemos, participación tenemos, hay muchos artículos de la Constitución, que están sin estrenar, algunos han sido mal utilizados, le han torcido el cuello a las normas, para hacer cosas que no deben hacer, pero para eso está la Corte Constitucional, para eso está el Consejo de Estado, pero yo creo sinceramente, dirán que soy demasiado dogmática, para decir lo que defiendo, que el niño, seguramente, si la Constitución, miren que en el paso, ustedes pueden mirar, y sentarse a leer las reformas que han habido, hay algunas que no han hecho absolutamente nada, otras han sido un retroceso, pero en su mayoría se han ido ajustando, como pasó con la Constitución del 86, Colombia tiene una tradición, de estabilidad constitucional, en contraste con nuestros vecinos, nosotros teníamos la segunda Constitución, de vigencia más antigua del mundo, lamentablemente, pues ya no estamos en ese récord, pero eso no estamos para los récords Guinness, estamos es para que esto funcione, entonces me parece que, hay una Constitución que se hizo como se hizo, que ni si estuvimos allá como se hizo, con toda esa es Colombia, allá estaba sentado todo el mundo, con la mejor intención, claro, el primer error que hubo, la proliferación, la explosión de partidos, todo el mundo fundaba un partido, se iba a quebrar las finanzas, el partido de los toreros, el partido de los lecheros, el partido de los lecheros, eso fue, y tuvieron que restringirla, en la medida que se haya necesitado, el constituyente ha sido responsable, y el constituyente derivado, el Congreso ha sido responsable, los procesos constituyentes populares, son más complejos, el referendo del 2003, desperdiciado completamente, y el otro no pudo ser, y el plebiscito, no sé ese plebiscito, qué pasó con ese plebiscito, tal vez no puedo decir muchas cosas, porque yo estoy en la corte, pero realmente, realmente, están las instituciones para hacerlas, el que quiera, el que quiera llegar al poder, los derechos, los mecanismos de participación, la organización del Estado como tal, la administración de justicia, no es problema del mecanismo, apenas reformas legislativas, una reforma de la ley estatutaria, vamos a ver qué pasa con esta ley estatutaria, a ver si logró algo, de lo que se estaba esperando, el mismo código civil, la actualización de las normas civiles, la actualización de las normas comerciales, todo lo que tiene que ver, con la legislación ambiental, la protección, el tema de ahora, lo que está pasando, con el ambiente, y con nuestros recursos naturales, pero eso es legislación, la responsabilidad, el balón está en la cancha del Congreso, del legislador, no, ni de la Corte, cuando se lo piden, claro que sí, ni del constituyente, aún, aún en una época de crisis como esta, vamos a la constitución, y allá hay las herramientas, para salir, y las soluciones para hacerlas, es un tema, de decisión política, perdón doctora Luisa, ¿cuál era la segunda pregunta? Ah no, ya, materias pendientes, papá, el maestro Sánchez, sí, el pregunta, si la esencia permanece, a pesar de tantas reformas, sí, claro, 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 a pesar de, a pesar de que se han hecho, algunas reformas, yo creo que, están sintonizadas, con la intención original, del constituyente, las reformas políticas, para mí, han sido, absolutamente, han casado perfecto, con lo que se quería, en los debates, de la constituyente, que no quedaron muy bien, en las primeras normas, había que abrir, era el comienzo, de un nuevo sistema, constitucional, y por supuesto, tenía que ser así, en materia de organización, territorial, también ha puesto en cintura, las entidades territoriales, hay que, había que hacer esas, esas grandes cirugías, porque si no, y no, y no se cambió, el esquema de, centralización política, de centralización, administrativa, y autonomía, sigue, igualmente funcionando, ha sido, realmente, el problema, es de los gobiernos locales, el gobierno, es de cumplir la constitución, los mecanismos, y el manejo, del gobierno central, pero eso no, yo creo que se mantiene, la independencia, de la rama, como se concibió, si uno, uno pensaría, que de pronto, hay algunos, a mí me tocó, vivir algunas cosas, en el consejo superior, que uno dice, pero como así, no es que somos autónomos, y uno ve, pero eso, eso es lo normal, en un sistema de pesos, y contrapesos, y de colaboración, entonces, me parece que, que no, no es problema, de las instituciones, como tales, sino de la legislación, del desarrollo, y de las ejecutoras, de las personas, que las aplican, yo creo que no, yo creo, no veo materias pendientes, sino legislativas, no constitucionales, desarrollo legislativo, desarrollo legislativo, e igualmente, creo que se mantiene, la esencia, del constituyente original, en estos temas, en estos pilares fundamentales, que yo creo, bueno, con mucha modestia, porque pues no, no soy un experto en el tema, no fui delegatario, pero, pero digamos, de lo que yo veo, de lo que yo he visto, en la corte constitucional, y que haya impactado, y que haya representado, un cambio frente, a la constitución del 86, creo que se mantiene. Doctora Sáchica, la doctora Melisa Remolina, muchos colegiados, haciendo preguntas acá, nos gratifica mucho, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo la institución, del juez constitucional, contribuye, a la eficiencia, de una democracia, que es a la vez, estado de derecho? Bueno, yo creo que, el origen, de los magistrados, es muy importante, porque, si uno ve, son nueve no más, pero, cada uno representa, estilos, de juez, distinto, y eso es gratificante, no hay unanimidad, hay debate, hay deliberación, hay estudio, hay, hay mirar, todas las posibilidades, y hay mucha responsabilidad, un poco, en pequeño, en un, en un universo más nuclear, pero con mucho, con mucho poder, que es la corte constitucional, entonces, me parece, que cuando hay, nueve jueces, con todos los elementos, de juicio, con unos procesos, completamente, abiertos, porque un proceso, en la corte, de constitucionalidad, interviene, todo el que quiera, intervenir, todo el que quiera, decir algo, pero además, no, no oyen, están en las sentencias, yo les digo, pero es que, dígalo, dígalo, llámenle la atención, a la corte, la corte se llena, de elementos, de juicio para fallar, entonces, yo creo que eso contribuye a la eficiencia, porque no nos quedamos, la constitución de por sí, es una norma abierta, se presta para una cantidad de interpretaciones, porque son normas de carácter general, no son normas que entran al detalle, con algunas excepciones, entonces, está en el intérprete de la constitución, en primer, desde el punto de vista judicial, frente a una norma legal, decir cuál es ese contenido, y cómo debe estar, y si se refleja o no en una ley, entonces, pues a mí me parece que, y la hace realidad, ejemplos hay miles, hay miles, hay miles, uno dice, pero esta norma no decía nada, esta norma, el derecho de petición, mire, el derecho de petición existía en el artículo 42, de la constitución del 86, era un derecho que era muy importantísimo, con inspiración francesa, y todo el mundo presentaba peticiones, y que recibía unos formatos hechos, en todas las entidades públicas, nadie le paraba, ¿qué es ahora el derecho de petición? Por Dios, ha reemplazado todo, y ante un derecho de petición, ¿cómo actúan las autoridades? Corra a ver qué hacemos, cómo solucionamos, démosle una respuesta efectiva, o los mismos ciudadanos, le ponen atención, señores autoridades, ustedes no se han dado cuenta, que es esta situación, y que hay que responderla, y que si no me la responde, tengo tutela, y que si no me cumple la tutela, usted va a tener consecuencias por eso, por el derecho de petición, se ha desarrollado, todo lo que es el sistema de seguridad social, en salud, o el sistema de pensiones, no ni siquiera por la tutela, sino por el derecho de petición, hay una categoría, a mí me da, yo ya perdí esa batalla, eso no se llama derecho de petición, llegó un derecho de petición, ya ni siquiera nadie dice petición, derecho de petición, eso es como la palabra mágica, urgente, hay que atenderlo, a mí, para darles un solo ejemplo, eso se llama eficiencia, y eso ha puesto, primero a las instituciones, de cara, ante los ciudadanos, no es que usted me tome el pelo, con un formato, que me conteste, y que después no me va a hacer nada, usted tiene que responderlo, y hacerlo, pero además, ese traslado, no solamente al Estado, sino al sector privado, al sector privado, primero al sector de servicios, y ahora todo, un banco me tiene que responder, tuvieron que crear una figura, que se llama el defensor del cliente, todo ese, mire, si uno se pone a mirar, es impresionante, y es el derecho más invocado, en la tutela, al lado de la igualdad, entonces, eficiencia, ¿por qué? porque la Jota empezó a fallar así, y a darle desde la primera, creo que el segundo fallo, fue sobre derecho de petición, el número 002, y así empezó, y hay millones, hay millones, uno encuentra, lo que ustedes quieren, tal vez es el derecho más desarrollado, a través de vida y la tutela, porque además cabe todo, porque además es, señores autoridades, respóndame, solucioneme, claro, también se ha, por allí se meten muchas cosas, que no son de derecho de petición, pero eso son las menos, a mí me parece, que eso es eficiencia, y eso es un juez, que dice, no nos quedemos en lo que había, sino la palabra, que dice una respuesta, oportuna, de fondo, es esto, y en este caso específico, es esto, punto, y a todos los casos iguales, tienen que fallar así, entonces, sí es, le dio contenido, a las normas, una jurisprudencia, que no se queda, digamos, con una, es una, es una técnica de interpretación, el doctor Francisco, y usted lo sabe, porque usted escribió muchos de esos fallos, que, que, que es, es diferente, es, exige, claro, una gran cantidad de razones, y una cantidad, una, un estudio, y un análisis, y una investigación muy grande, yo, yo me siento, me siento muy cómoda, trabajando en el acuerdo constitucional, porque es un poco el, el mismo ambiente de la universidad, que, que uno tiene que entrañar, buscar donde los expertos, porque son, las normas son muy diferentes, y las situaciones son muy distintas, entonces, necesariamente, tiene uno que llenarse de razones, entonces, estoy convencida, de que, el juez constitucional, es fundamental, para hacer que la constitución, sea una norma viva, y no se quede, simplemente escrito. Doctora, nos pregunta, el doctor Douglas Lorduy, un saludo para el doctor Douglas, nos dice, doctor Douglas, nos dice, estimada doctora Marta, muchas gracias, por compartirnos, su inigualable memoria, y experiencia, yo quisiera oír, sus opiniones, sobre diversas propuestas, de asambleas constituyentes, que algunos vienen presentando, a la opinión pública, ¿qué opina doctora, de las propuestas, de asambleas constituyentes, que hemos venido, escuchando últimamente? Hay un problema, grandísimo, y es que, en la corte, hemos tenido, digamos, una de las funciones, de la corte constitucional, como lo sabemos, todos, nuestra audiencia, y nosotros, es uno, los procesos, de asamblea constituyente, de reforma constitucional, lo revisa, de forma automática, de oficio, de la corte constitucional, y, aunque ha dicho algo, pero muy somero, y muy superficial, en algunos de sus fallos, sobre, control de constitucionalidad, de referendos, y mecanismos de participación, y de reforma constitucional, realmente, no ha avanzado muchísimo, en asamblea constituyente, que ha guardado, bastante silencio, alguien pregunta, la única forma, de que se sustituya, la constitución, es una asamblea constituyente, la corte no dice nada, sí, y realmente, es un tema, que está inexplorado, por supuesto, yo tengo, mis propias opiniones, pero no puedo dar ninguna, porque comprometería, obviamente, no tengo poder de decisión, yo no voto, pero yo estoy, en todos los procesos, en que la corte constitucional, revisará, eventualmente, un proceso, de asamblea constituyente, bueno, doctora Sachica, ¿se escucha Luisa? ¿estamos escuchando? Sí, sí, se escucha. Muy bien, doctora Sachica, hay un efecto, y nos preguntan, también sobre, el doctor James Acevedo, una pregunta, que hizo hace un rato, y tiene que ver, con el efecto, que tiene el derecho, internacional, el pacta sunt servana, en nuestro ordenamiento jurídico, y por supuesto, en la experiencia, de la corte constitucional, el efecto, que el derecho internacional, ha tenido, y por supuesto, el desarrollo, mediante múltiples sentencias, en donde la corte, ha transmitido, por supuesto, ese alcance, del derecho internacional, en el ordenamiento, en el ordenamiento jurídico, entonces, nos pregunta, el tema, bueno, él propone, si esto afecta, la soberanía, y, si, afecta, la autonomía, de las normas vigentes, pues le agregaríamos, por supuesto, la experiencia, que en la corte constitucional, ha habido, con respecto, a la evolución, que ha tenido, la aplicación, del derecho internacional, en la jurisprudencia, de la corte constitucional, bueno, en la corte constitucional, la primera aplicación, práctica, que ha tenido, un gran desarrollo, es el tema, del bloque de constitucionalidad, la corte, fue creando, poco a poco, ya lo hacen, muchas cortes, muchos tribunales, y muchos jueces, individuales, de acudir, a los tratados internacionales, de derechos humanos, entonces, la corte, ha sido muy clara, en el primer bloque, de constitucionalidad, el primer integrante, principal del bloque, de constitucionalidad, el real, bloque de constitucionalidad, es decir, normas, que son parámetros, de control de la ley, fueron los tratados, sobre derechos humanos, algunos, han tenido, unas posiciones, mucho más estrictas, dicen solamente, aquellos, que prohíben, el ejercicio, de los derechos, o restringen los derechos, en los estados de excepción, pero la corte, ha tenido, una interpretación amplia, de que en el bloque, de constitucionalidad, están todos los tratados, sobre derechos humanos, no todos los tratados, solamente, los tratados, sobre derechos humanos, entonces, por supuesto, que en muchísimos fallos, y en muchos temas, las normas, de convenciones, de tratados, de acuerdos, han sido invocadas, como parámetro, de constitucionalidad, y una norma, una, pero que no tenga, una norma, equivalente, o desarrollada, en la, en la legislación colombiana, no, porque primero, prima, la norma, de la constitución, se da una, una especie de monismo, ahí, sí, prima, lo invocamos, pero estamos, en el mismo nivel, es una norma, es un parámetro, y incluso, hay algunos, los de la línea dura, que dicen, es de interpretación, no es que estemos, aplicando el tratado, el tratado ratificado, por Colombia, no, claro, forma parte, de nuestro ordenamiento, pero como parámetro, de constitucionalidad, solamente puede ser, criterio de interpretación, pero no, hay muchísimos fallos, en donde, como parte del bloque, de constitucionalidad, como si fuera una norma, integrada a la constitución, tratados, y convenios internacionales, se han aplicado, y han llevado, a declarar, o exequible, o inexequible, condicionadamente, una norma legal, de otro lado, pues, empezaron a aparecer, por vía de la OIT, los convenios, de la OIT, porque hay una norma, especial en el artículo 53, de la constitución, que dice, que son obligatorios, y que una vez, sancionados, y ratificados, por Colombia, deben ser aplicados, de manera obligatoria, y, pues, algunos extremistas, no en la corte, pero sí, de por fuera, demandantes, dicen que eso prima, sobre la constitución, y que es obligatorio, y que por encima del código, pero resulta, que la corte ha dicho, no, es incluso distinto, eso es parte, de lo que se llama, el bloque, claro, son convenios internacionales, además multilaterales, pero, forman parte, del bloque constitucionalidad, y por esa vía, es donde empezaron a entrar, algunas normas, de convenios, que se consideran, de derechos, bueno, son derechos sociales, pero igual, derechos humanos, que son, aceptados por Colombia, y que son obligatorios, para Colombia, no las recomendaciones, de las comisiones, de la OIT, sino los convenios, como tales, el convenio 169, que ha desarrollado, todo lo que es la consulta, previa de los indígenas, por ejemplo, es una aplicación práctica, del bloque de constitucionalidad, y de otro lado, a partir del año 2014, a mí me tocó personalmente, un caso bien duro, sobre la doble conformidad, la posibilidad de apelar, a una condena, en segunda instancia, en donde por primera vez, estudiamos el tema, frente a todas las normas, del código procedimiento penal, que no permiten, sino la casación, no permiten apelar, una sentencia, de condena, de segunda instancia, me solvieron en primera instancia, me condenan en segunda, y resulta que, yo no tengo posibilidad, de apelar, y solamente casación, entonces, a raíz de eso, se tuvo una demanda, contra una cantidad de normas, y se hizo todo un estudio, de una cosa, que se llama, el control de convencionalidad, pero, esa sentencia, finalmente, la propuesta, que yo llevaba, no me la aceptaron, porque yo consideré, que la casación, es un recurso efectivo, donde es un, es un, es un control, de derechos, de garantías de derechos, en las sentencias, de segunda instancia, que debería de, de ser suficiente, y ese fallo, terminó siendo oponente, el doctor Luis Guillermo Guerrero, y ese fallo fue, premiado, premiado, por ser uno de los primeros, donde se aplicó, el control de convencionalidad, nosotros lo habíamos aplicado, con una interpretación, conjuntamente, con la constitución, y llegamos a una conclusión, diferente, pero la mayoría, en ese momento, decidió, apoyar, la inexecuibilidad, de todas las normas, que no permitían, el recurso de apelación, contra las sentencias, en segunda instancia, y ahora, lo que se ha llamado, principio de doble conformidad, para yo ser condenado, penalmente, necesito dos sentencias, condenatorias, de nuevo, tengo posibilidad, de apelar, entonces, sin embargo, no está asumido, del todo, en la corte, el control de convencionalidad, no, ni tampoco, la aplicación, de las sentencias, de tribunales internacionales, salvo las de derechos humanos, como tesis interpretativas, porque eso no son tratados, son interpretaciones, de tribunales internacionales, de normas, y a veces, se invocan, pero como criterio, digamos, si no, si como criterio, interpretación, pero no de qué vamos a aplicar, que nosotros somos, no, y obviamente, en este momento, la corte, ha revisado, 468 tratados internacionales, de todo tipo, de todo tipo, y con una cantidad, de partes resolutivas, el doctor Monroy Cabra, experto internacionalista, rosalista, de corazón, nuestro profesor, Monroy Cabra, creó la tesis de, en la parte resolutiva, de las sentencias, poder ordenarle al gobierno, que haga una reserva, cuando ratifica un tratado, que tiene una norma internacional, una norma inconstitucional, pero es un tratado bilateral, entonces, en un tratado bilateral, si yo no lo acepto, pues obviamente, el tratado, no se ratificaría, entonces, ha habido, ha habido mucha, uy, últimamente, hubo un tratado, en materia de derechos económicos, se han dictado unas cosas, con componencia, de Carlos Bernal, en la última época, ahí hay un desarrollo, bien interesante, pero sí, ahí estamos, cada uno en su campo, cada uno en su campo, pero con un control, en donde, el acento, de supremacía, de la constitución, incluso, frente a la misma, es que uno encuentra, que hay inclusive, mucho más garantismo, de la misma constitución, que las mismas, que las mismas normas internacionales, que son muy generales, se aplican muchísimo, se aplican muchísimo, pero como parte del bloque, si no hay una norma constitucional, que implique eso, sola, 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 la norma no la van a aplicar, no la aplican, no la van a aplicar. Doctora Sáchica, pues ya, hemos completado dos obras, nosotros le agradecemos muchísimo, ahí hemos previsto un poquito, menos de tiempo, menos, pero pues ha sido tan enriquecedora, esta experiencia, con usted, todo ese conocimiento, que tiene, como lo ha resaltado, el doctor Douglas, la memoria, que usted tiene, es fundamental, ojalá veamos, en un texto, de toda esta memoria, que usted ha recaudado, en estos años, de experiencia, tan profunda, y con tanta precisión, de lo que ha sido la vida, de esta constitución, de la corte constitucional, del efecto, por supuesto, y de la posibilidad, de cumplir la constitución, de hacer cumplir la constitución, más que generar, una revolución, en torno a crear, una nueva constitución, que como usted dice, mire, esta hasta ahora, está empezando, a desarrollarse, así que, en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, le agradezco muchísimo, la doctora Luisa Fernanda, también, va a cerrar, les solicitamos, por favor, que en nuestro, en nuestro chat, de el Zoom, llenen una encuesta, la doctora Juliana Oliveros, nos está, nos está enviando allí, una encuesta, que como es usual, lo que busca es, buscar nuevas temáticas, para ustedes, qué les parecen, estas tertulias, qué otros temas, ustedes proponen, para el futuro, lo mismo que en el Facebook Live, en este momento, he publicado, una, el link, para la encuesta, para que ustedes nos digan, qué tal, les parece, este, pues este tipo, de eventos, doctora Sachica, muchísimas gracias, por ese espacio, es fundamental, para, las personas que, nos gustan, estos temas, a los abogados, que nos han seguido hoy, a los que nos verán, en diferido, es, en este video, pues por supuesto, tener elementos, tan importantes, como los que usted, nos ha aportado, vemos que también, tiene un pequeño, constitucionalista allí, una mascota muy, muy bonita, sí, no le puse un nombre, constitucional, es Capuchino, es el, secretario, permanente, es famosísimo, en sala plena, en sala plena, todos me preguntan, los magistrados, ¿dónde está Capuchino? Él siempre viene al final, sí señor, que, que hace grato, ese trabajo, ahí, desde su oficina, ahora, alterna, pues, muchas gracias, de verdad, es un placer, haber compartido, sabemos, pues de, 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 toda su trayectoria, pero también, de la estima que le tenemos, y el agradecimiento, por todo ese trabajo, en esa institución, muchas gracias, doctora Sáchica, el colegio, agradecimiento profundo, fue, demasiado agradable, me disculpan, por haberme alargado tanto, muchas gracias, doctora Luisa, doctora, pues yo me uno, a las palabras, del doctor Francisco, por, gracias por esa generosidad, que nos ha compartido hoy, por transmitirnos, tantas vivencias, y tantas anécdotas, que, realmente son inéditas, que son desconocidas, y que tanto, todos los, televidentes, todos los asistentes, que están aquí, siguiendo la, la, la tertulia, pues han quedado cautivados, realmente con todas las, las anécdotas, que usted nos ha transmitido, y la invitación es de pronto, en algún momento, plasmar esas, tantas vivencias, que realmente, pues no se conocen, y que creo que vale la pena, escribirlas en algún momento, como usted me ha, señalado tal vez, en, en sus proyectos futuros, doctora, muchas gracias, para nosotros ha sido, por su paciencia, por su generosidad, por haberme, permitido, llegar a ustedes, muchas gracias, muchas gracias a usted, doctora, buen día, hasta luego, muchas gracias, vamos a dejar unos minutos, para nuestras, presentes, gracias a la facultad, de jurisprudencia, a Julián Oliveros, que ha estado detrás, de todo este, de todo este trabajo, también de coordinación, allí detrás, a nuestra directora ejecutiva, del colegio de abogados, quien hace realidad, estas tertulias, semana a semana, muchas gracias, para, para ella, y por supuesto, a todos los intervinientes, y por las excelentes preguntas, que recibimos, en nuestros chats, muy buenas, tardes, 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 dejamos la encuesta, allí unos minutos, en el chat del Zoom, para quienes, se han inscrito, preinscrito, y están en nuestro Zoom, y para, en Facebook Live, también encuentran un vínculo, enviado, hace tres minutos, para que ustedes puedan hacer clic, y llenar esa encuesta, muchas gracias, muy buena tarde. Para ustedes también, que sigan con esto, y asistir a las próximas, ya como, como espectadores, para preguntar, que estén muy bien. Gracias doctora Sánchez. Gracias doctora.